A ver, no es una encuesta sociológica, pero nuestro técnico José Luis Gómez es socio de la Leti de toda la vida. Y me ha dicho que el nuevo nombre del estadio le gusta, el Wanda Metropolitano. Lo del escudo no tanto, pero el nombre del estadio sí. Y si tú quieres opinar lo puedes hacer en el Twitter del Transistor, arroba el Transistor Oce. Buenas noches, que no he dicho nada todavía y gracias por estar ahí escuchando la radio a estas horas y en pleno puente de la Constitución, ya lo sabes, pero lo más importante es que lleves cuidado que el domingo tenemos que estar todos de vuelta. Y que ha habido fútbol también esta noche. Hace un ratito acaba de terminar el Málaga 1, Granada 1. Se adelantaba el Málaga con un tanto de camacho y a falta de ocho minutos empataba Kravets para el conjunto granadino. Eso sí, casi podemos decir que el empate del Granada ha sido un milagro porque Ochoa, que por cierto, para más Inri, es propiedad del Málaga, ha hecho dos paradones tremendos a Bocajarro y además al Málaga le han anulado un gol legal a Diego Llorente por fuera del juego, que no era ni mucho menos. Este es el partido que ha abierto la jornada 15 en Primera División, mañana sábado a la 1 de la tarde, a la 1 de la tarde, lo contamos en Radio Estadio. Osasuna Barça, por cierto, el titular de la rueda de prensa de Luis Enrique ha sido, no me atrevo a decir si Messi renovará. A las cuatro y cuarto, Real Sociedad Valencia, luego estaremos en la capital del Turia para que nos explique Víctor Lluc las razones por las que Prandelli ha estallado hoy en sala de prensa. A las seis y media, Las Palmas Leganes y a las nueve menos cuarto, Real Madrid Deportivo de la Coruña, ojo, sin la BBC porque Zidane da descanso a Cristiano y a Benzema, ya sabéis que Veil además está lesionado, y tampoco va a estar Modric, va a darle descanso al jugador croata. Y esta noche ha habido también fútbol en segunda división, se ha jugado en el Pizjuán, el Sevilla Atlético 0, Reus 1, con gol de Jorge Díaz de penalti, el Reus se coloca tercero con 27 puntos. Fuera del fútbol, Euroliga de baloncesto, malas noticias para el Barça, que ha perdido ante el Anadolu Efes 7-2, 6-8, y ahora mismo tiene más derrotas, 6, que victorias, 5. Y ha ganado el Basconia al Darussafaka turco 73-52. Y además esta noticia se las trae. Es la segunda parte del informe McLaren, que dice que más de mil deportistas rusos se beneficiaron del dopaje entre los años 2011 y 2015. Este informe habla de dopaje institucionalizado, una auténtica trama en la que estaban implicados la agencia antidopaje rusa, el laboratorio antidopaje y el servicio secreto del país que manipulaba los controles. Para que nos hagamos una idea, el titular puede ser que este sistema de dopaje ruso corrompió los Juegos Olímpicos de Londres 2012 a una escala sin precedentes. Y en Fórmula 1 casi que podemos ir dejando de soñar con la posibilidad de que Fernando Alonso fiche el año que viene por Mercedes, porque esta mañana Briatore ha dicho en una entrevista en la Gassetto de los Pobre en Italia que Fernando Alonso va a seguir en McLaren y además Toto Wolf, que es el jefe de Mercedes, ha dicho también que la lista de posibles pilotos tras la marcha de Rosberg solo se reduce a tres. Por cierto, no sé si sabéis que escuchar este programa de culto tiene premio, tiene premio. Si quieres un balón oficial del Bayern de Múnich, bueno, no es un balón oficial a secas, es un balón oficial del Bayern de Múnich firmado por Xavi Alonso, que se lo trajo Héctor Ferrandez el día que le entrevistamos en Alemania. Si lo quieres, pues mira, te metes en el Facebook, te vas a la página del Transistor y si no, pues también lo puedes hacer en Twitter, en arroba el transistor oce y ahí te decimos cómo puedes ganarlo. Tenemos ahí abierto un concurso y hasta el domingo, tenéis tiempo para participar, el domingo ya os diremos quién es el ganador. Y después de todo esto, a las 11 y 34 de la noche, vamos a empezar el programa en Málaga. Compañero José Manuel Velasco, Estadio La Rosaleda, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Supongo que los managuistas se habrán ido muy cabreados y casi, casi podemos decir todo lo contrario de los jugadores del Granada, ¿no? Evidentemente, la alegría va por barrios. Lo que pasa es que en el Málaga no va a ser siempre que te toque el gordo de la lotería. Remontar, encontrar el gol en los últimos compases. Hoy el Málaga lo ha encontrado, lo ha conseguido, pero no ha subido al marcador porque el colegiado Álvarez Izquierdo, a instancias de uno de sus auxiliares, pues ha anulado el gol de Llorente en el minuto 86 ya prácticamente de partido. José Manuel, Álvarez Izquierdo se equivoca porque el que está fuera del juego posicional es Miquel Villanueva, pero es que Llorente viene de atrás. Exacto. Llorente arranca de posición legal, es Villanueva. Sí está por delante de la defensa, pero el que arranca en posición legal es el que remata y consigue el gol. El auxiliar levantó la banderola y Álvarez Izquierdo anuló lo que podía haber sido el gol de la victoria del Málaga, que tuvo ocasiones a lo largo del encuentro para haber sentenciado, pero en el minuto 81 Kravets de cabeza remató una falta e igualó el tanto inicial de Camacho. Pero sin lugar a dudas, y lo estoy viendo venir por aquí, con una sonrisa de oreja a oreja, con los guantes en la mano, con los que ha salvado a su equipo y ha evitado la victoria del Málaga, llega ya el Memo Ochoa, el que ha sido el auténtico protagonista y para el Granada héroe del partido. Hola, portero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, vaya partidazo que has hecho, has sacado dos paradones, los cabezazos a bocajarro de Villanueva y de Llorente, oye, es que han sido espectaculares, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es complicada la noche, ¿no? El Málaga es un equipo que a balón parado tiene mucho potencial, tiene gente fuerte, gente que va bien, y pues que nos metió en bastantes problemas y al final empujaron, ¿no? No sabíamos que no iba a ser sencillo. Oye, pero no te quites méritos, ¿eh? Porque las dos paradas esas hay que tener muchísimos reflejos. ¿Eso se entrena, los entrenamientos, los reflejos y los que sacas en esas dos manos? Bueno, es parte de, yo creo, pues sí, del trabajo, ¿no? Es parte del día a día, de trabajar, de la repetición, del desplazamiento, es parte de eso para que en los partidos se vuelva algo habitual para el cuerpo, para la cabeza, para la reacción, y bueno, afortunadamente sale bien. A mí, fíjate que me ha recordado a los choas del Mundial de Brasil, aquellas paradas que hiciste también en los octavos de final, en la fase de grupos, digo, jo, este es el ocho del Mundial. Bueno, pues la verdad que me siento bien, físicamente en forma, mentalmente, pues bastante bien de poder tener acción cada fin de semana, de tener esa regularidad, me siento, pues bueno, con el respaldo, con la confianza, y pues trato de responder en la cancha a mis compañeros, y bueno, en este caso a la afición del Granada. Eso sí, al Málaga portero le has dado la noche. Porque te dejan jugar cedido, porque tú perteneces al Málaga, no te ponen la cláusula del miedo, y vaya faena que les has hecho. Ya, 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 pues es que te digo, yo creo que difícil, ¿no? Porque volver aquí a la Rosaleda, la verdad que lo tomo con mucho cariño, es algo, fue algo especial. Ver a gente y a caras conocidas, amistades, es bonito, es agradable, ante un gran público, y pues bueno, a buscar ser lo más profesional posible, me toca defender la camisa del Granada, y bueno, los temas contractuales, los temas de escritorio, pues eso es dejarlos a un lado, porque bueno, yo me enfoco en lo que pasa en la cancha y en lo deportivo. Los dejamos a un lado, pero simplemente, por salir de dudas, a ti te pagan los dos clubes ahora mismo, ¿no? Bueno, la verdad que no me quiero meter en esos temas. A estos momentos, la verdad que no quiero hablar de esos temas, prefiero enfocarme en lo deportivo, que estoy disfrutando de jugar, y bueno, a seguir ahí, que el camino para el Granada va a ser largo. Oye, buscando el lado positivo, sumáis un punto, este equipo, en cuanto a resultados, está mejorando, ¿no? Porque venís de Granada al Sevilla, y hoy sumáis un punto aquí, habéis hecho la media inglesa, y bueno, poco a poco vais saliendo del pozo. Sí, 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 bueno, va a ser difícil, el camino va a ser bastante largo, complicado, jornada con jornada nos estamos jugando la vida, y pues bueno, yo creo que con la llegada de Lucas, el equipo ha cogido buen equilibrio, ha mejorado en la imagen, en la prestación, individual y colectivamente, y pues bueno, creo que se ha visto en los puntos que hemos conseguido, y pues estamos a tiempo, ¿no? El equipo y el grupo lo sabe que depende de nosotros, y estamos en un momento de poder recuperarnos y lograr el objetivo al final. Sí, tiempo hay, y con esta ya termino, pero buscando la otra cara de la moneda, y tú que eres el portero, en defensa tenéis mucho que mejorar. Hoy, por ejemplo, cada vez que el Málaga sacaba una falta, es que te remataban y era casi una oportunidad de gol, ¿eh? Sí, 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 la verdad que el día de hoy no hemos estado muy atinados defensivamente en las marcas, pero bueno, habrá que ajustarlo, en otros partidos lo hemos hecho de muy buena forma, el día de hoy quizá no ha sido el mejor, y a buscar mejorar, también evitar faltas innecesarias, y bueno, también el rival cuenta, ¿no? Y Málaga tiene jugadores que van muy bien por arriba, que son inteligentes, que son vivos, y pues nos complicaron. Vemos, Choa, enhorabuena, os vais ya para Granada, ¿no? Supongo. Sí, vamos de vuelta ahora. Un abrazo, portero, cuídate mucho. Un abrazo, hasta luego. José Manuel, ¿se estarán planteando en el Málaga lo de ponerle la cláusula ya para el partido de vuelta, ¿no? Me imagino, después de lo de esta noche, me imagino que en el club estarán buscando el contrato para meter esa cláusula, y que en el Estadio de los Cármenes, que no se le da nada bien al Málaga en sus visitas, pues que el memo no juegue, por cierto. Pero, espera, José Manuel, ¿el Málaga normalmente, cuando cede un jugador, ¿le pone la cláusula o no se la pone? Mira, te pongo el ejemplo. Recio, jugador malagueño, que ahora mismo está lesionado y que sigue perteneciendo al Málaga, también fue en calidad de cedido al Granada en dos ocasiones, y el Málaga hizo contemplar una cláusula por la que el Granada tenía que pagar 100.000 euros para que el futbolista jugase. Pues el Granada hizo efectiva esa cláusula y Recio jugó en aquellas ocasiones. O sea que el Málaga, dependiendo de los casos, sí contempla esa opción, pero en esta se buscaba más facilidades para que Ochoa saliera del equipo. Ochoa, que no nos lo ha querido decir, pero le está pagando el Granada una parte de la ficha y otra parte se la paga el Málaga. Evidentemente. Y hoy le ha robado dos puntos. Bueno, es que ha hecho dos. Lo digo porque hay muchas veces que criticamos lo de la cláusula del miedo, pero hombre, si te pones en el pellejo del club, pues a lo mejor tiene su parte de razón, ¿no? Claro, y además si tú negocias para que un jugador llegue a tus filas y estás buscando también por tu parte darle salida a un portero que estaba incómodo, que sabía que con Kameni no iba a jugar, que ya le pasó en dos años, y que Juande, cuando llega un nuevo técnico al Málaga Club de Fútbol, pues decide que Ochoa se vaya, pues hay que buscar facilidades por parte y parte, y ahí está el caso de un Ochoa que hoy ha sido un auténtico titán bajo los palos de la portería del Granada con unas intervenciones que me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho Lucas Alcaraz en la rueda de prensa cuando se le ha preguntado por esos paradones y ha dicho Lucas, bueno, bueno, algunas estaban en fuera de juego. La verdad que le ha quitado cierto mérito su portero y no sé si a Ochoa le gustará. Un Ochoa que ya se ha marchado de aquí para el autobús y te cuento un secretillo. Llevaba esa sonrisa, esos guantes y llevaba una caja de frutas. ¿Sabes qué fruta llevaba? A ver. Para jugar en el Granada, qué mejor que una granada. Pues eso es lo que llevaba Ochoa para ahora tranquilamente degustarlo en el autobús de vuelta para la ciudad de la Alhambra. Te digo una cosa, si la Granada, si esta, se dan los reflejos que tiene Ochoa, tenemos que tomarnos tuyo unos cuantas, ¿eh? Pues como conozco al frutero que abastece al Málaga y de ahí la ha sacado Ochoa, le voy a pedir unas cuantas para la semana que viene para ti y para mí. Como haría Roberto Gómez, le pegamos un saludo al frutero. Un abrazo, Roberto. Roberto no paga, yo sí le pago al frutero. Eso espero, eso espero. Oye, para ir cerrando, los jugadores del Málaga, como decíamos antes, han ido rebotados, no sé, Diego Llorente, que habrá dicho, de la jugada del gol a un lado. Se van rebotados porque han visto que el partido lo tenían en sus manos para ganarlo, pero al final ha llegado el empate y después, con el tiempo de reacción, no ha sido suficiente porque Llorente lo va a expresar, lo hemos escuchado aquí en Zona Mixta, está muy enfadado, sobre todo con el auxiliar que ha levantado la banderola y no ha dado validez al que hubiese sido el 2-1 y la victoria del Málaga. Hombre, pues yo arrancó desde dos metros de atrás de la línea de fuera de juego y creo que con línea de primera división que no vea eso es un gran fallo, pero bueno, ellos también pueden fallar y como dices tú, se te queda cara de tonto, pero no hay que pensarlo más. Pues nada, las palabras de Diego Llorente, se te queda cara de tonto, normal, con el gol que le ha anulado Álvarez Izquierdo, que era perfectamente legal. El Málaga, con este empate, se queda octavo, con 21 puntos, el ganada, décimo noveno. A tres de la permanencia, que la marca, por cierto, nada más y nada menos que el Valencia. Luego hablaremos de cómo está el Valencia. José Manuel, a disfrutar de la noche de Málaga, que no hace mucho frío, ¿no? No, no, aquí no hace mucho frío. Nos ha dicho Javi Gracia que ha venido de Rusia, el que fue entrenador del Málaga. Hombre, es que ahí lo fabrican, ¿eh? Sí, ha salido allí el avión con menos 17 grados, ha llegado aquí a Málaga y te encuentras que le das la vuelta al termómetro y tienes más 17, pues decir que hace frío, la verdad, es casi casi un insulto a Javi Gracia. Hasta luego, José Manuel. Un saludo. No desparramen mucho, ¿eh? No, 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 iremos en cortito y gastaremos poco. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, una visita ahora a la redacción del diario El Mundo, como estamos haciendo aquí en el transistor donde a cero todas las noches para conocer las verdades y los escondrijos del dinero de los futbolistas. Y también de sus representantes. Compañero Javier Sánchez, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ayer con José Ra nos dejábamos, nos dejabas en ascuas, nos decías, el sábado sale en portada del Mundo un jugador de talla mundial, reconocido mundialmente, pero que no juega en España. ¿Podemos decir ya hasta ahora 11 y 44, casi 45 de la noche de quién se trata? Sí, 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 podemos decirlo y lo podéis leer en la web del Mundo. Es Paul Pogba, que el pasado verano protagonizó el fichaje más caro de la historia. Y bueno, explicamos un poco la intrahistoria de ese fichaje. Hasta ahora sabíamos que la Juventus había pagado a su representante, Mino Rayola, 27 millones. Y nosotros os explicamos por qué. Y os parecerá curioso, vaya. Sí, la historia es que cuando llega a la Juventus, que es un chavalín de 19 años, Mino Rayola impone una cláusula en el contrato en el que dice que a partir de 90 millones, que si él consigue vender a ese jugador que acaba de llegar, recordemos, 19 años, que acaba de llegar al club, si consigue vender a ese jugador por más de 90 millones, la Juve le daría 17 millones y aparte un porcentaje bastante alto de lo que resta, es decir, de lo que supere los 90 millones. Como al final fueron 105 millones, pues Mino Rayola se llevó 27 solo por la transacción, que ya se había llevado 10 de los cuatro años anteriores de Paul Pogba en la Juve. Así que al final Mino Rayola se llevó 27 millones. Ay, te pierdo un poquito. A ver, Javier, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Ahora, ahora, que te perdías. Dime. Sí, que se llevó 27 millones de esa transacción y 10 de comisiones de los cuatro años de Pogba en la Juve, así que al final pues 37 millones del club a Rayola, que no está nada mal. 37 millones, no está mal. Para mí los quisiera yo y seguramente también los quisieras tú, Javier. Y Pogba está metido también en este asunto, porque leía que Football Leagues destapa que también había ocultado sus derechos de imagen en la isla británica de Jersey, ¿no? Sí, eso es. Esa gestión de los derechos de imagen, también de parte de las comisiones, se va a Jersey, que está en el canal de La Mancha y que también es considerado un paraíso fiscal. Es una historia parecida a la que llevamos explicando estos días con los clientes de Méndez y demás. Y sí, también en su historia está su descubridor, que bueno, acabó en litigios con Rayola por a ver quién llevaba al jugador y bueno, el descubridor quiso llevarse sus negocios, es decir, los negocios de Pogba a Luxemburgo y Rayola se los quiso llevar a Jersey y al final pues se salió con la suya a Rayola, como todos sabemos, y se lo llevó a Jersey, ¿no? Pero su historia realmente tiene, para mí es bastante significativa de lo que puede llegar a rodear el fútbol, pero los dos agentes luchando, todos se quieren llevar el dinero a paraísos fiscales, altísimas comisiones. Realmente el talento que tiene Pogba ha aprovechado hasta el límite por estos dos agentes. Javier, además de Pogba, ¿hay algún nombre más que vaya a estar mañana en el periódico, en papel? Sí, nosotros hablamos de comisiones, ¿no? Como os anunciaba ayer, esta segunda semana se tratará del poder de los agentes en el fútbol y hablamos de varias comisiones, de la comisión que se lleva a la gente de Gareth Bale por... O sea que, perdona, toda esta semana va a ir centrada en los representantes, ¿no? Sí, esta semana será de representantes, de su poder en el fútbol, de algunos negocios que hacen que ya veremos y, bueno, en este primer día sobre las comisiones, ¿no? Hablamos de esa, de la comisión de Gareth Bale, que se lleva a su agente 16 millones por el fichaje por el Real Madrid, de la última renovación de Toni Kroos, que su agente se llevó 5 millones. En este caso no estamos hablando de nada ilegal, seguramente, más allá de dónde se vaya ese dinero, ¿no? Que sí que puede serlo, sino, bueno, de un debate ético, ¿no? De esta gente que rodea al fútbol y se enriquece con él muchísimo sin llegar a tocar un balón, ¿no? Sin llegar a hacer lo que toca, ¿no? En el fútbol, vaya. Sí, en este caso juzgamos más bien la moralidad, ¿no? De si un representante tiene que llevarse esa cantidad de dinero por representar. Nunca mejor dicho a los futbolistas. En este caso, a Bale por el fichaje del Real Madrid y en el caso también de la renovación de Toni Kroos. Sí, además, en el caso de Pogba, que vemos que el representante ganó más dinero que el propio Pogba, de la Juventus, ¿no? Y eso, bueno, es algo que es un poco exagerado, ¿no? Es decir, que es injusto, además, ¿no? Porque el que está jugando al fútbol y el que está poniendo su juego es Pogba, ¿no? Y todo se lo lleva a Rayola, o una buena parte se lo lleva a Rayola, ¿no? Entonces, bueno, es algo a discutir, ¿no? También destapáis un porcentaje de comisiones en una posible, o mejor dicho, hipotética venta de Oblak, del portero del Atlético de Madrid. Sí, así es, porque, bueno, el Atlético dijo que había pagado 16 millones a Benfica por él, y es cierto, pero también pagó 1,9 millones a su agente y le cedió un 12,5% del futuro traspaso de Oblak. Es decir, si el Atlético vende a Oblak, tendrá que pagar 12,5 millones a este agente, ¿no? Pues nada, Javi, bueno, termino. ¿Qué te ha parecido la respuesta de Zidane cuando lo han preguntado esta mañana? Ha sido, además, nuestro compañero Edu Pidal, de si los jugadores son conscientes de lo que pasa con su dinero. Se lo ha preguntado a Zidane, en este caso a Zidane como entrenador, pero que también fue jugador, y en referencia a todos los jugadores de fútbol. ¿Y qué ha respondido Zidane? Bueno, pues Zidane ha dicho que los jugadores son inteligentes, que saben lo que hacen, pero que también confían en representantes, que les ayudan y les asesoran. Sí, sí, en ese sentido estoy de acuerdo. Es decir, bueno, por lo que nosotros hablamos en los documentos, es evidente que el jugador no está en el día a día, ¿no?, de la gestión de sus derechos de imagen, de sus ingresos publicitarios. Muchas veces, incluso, los asesores dicen, uy, esto cuando se entere, por ejemplo, en el caso de Mourinho, ¿no?, dicen, cuando se entere Mourinho se va a acabar esta tranquilidad con la que estamos ahora trabajando, ¿no? Los jugadores, de alguna manera, deben saber, pero no sabemos en qué grado, ¿no? Saben y en qué grado otros agentes y otros abogados y fiscalistas trabajan por ellos y, bueno, les crean estos problemas, ¿no?, de los que hablamos la semana pasada. Javier Sánchez, un abrazo fuerte, mañana os leemos en El Mundo. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Son las 12 menos 10, enseguida, pues tenemos que hablar del nuevo estadio del Atlético de Madrid. El Transistor. Ángel Rubiano. Vaya de compras por el mundo sin salir de casa. En Publipunto.com tiene más de 50.000 productos a un solo clic, con entrega express. Si no está, no existe. Publipunto, publipunto.com Onda Cero Madrid, 98.0 FM. No hay nada mejor que la ilusión de un niño abriendo su primer regalo en Navidad. O la de ir por primera vez a la escuela. Estas Navidades comparte tu fortuna en Bingo Roma y ayudarás a conseguirlo. Un año más somos la sala más solidaria de Madrid. Mucho más que juego. Mucho más que diversión. Bingo Roma. Mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12. En Volkswagen EF Tomé terminamos el año dándolo todo. Todos nuestros Volkswagen de stock con todo el descuento fin de año. Tú solo ven a elegir tu Volkswagen a EF Tomé entre los más de 250 coches que tenemos para ti. Empieza 2017 con todo un Volkswagen por menos de lo que imaginas en EF Tomé. Te esperamos en Madrid, Alcalá de Henares, Guadalajara y en EF Tomé.com ¿Quién eres? Soy Plus. Ocasión Plus. Hasta aquí la frase ingeniosa. Ahora la realidad. Ocasión Plus. Número uno en compra de vehículos. Hasta 24 meses de garantía. Más de 900 coches en stock. Certificados y revisados. Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en OcasiónPlus.com Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos. 91-831-8118. Recupera tu inversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados. El eterno dilema. Comer con los ojos o comer con la boca. Escoger un sitio mono o comer bien. Elegir uno de diseño o un clásico. En el nuevo Atrapallada no hay por qué elegir ni renunciar a nada. Puedes comer bien y saborear la nueva y auténtica cocina de mercado gallego. Y al mismo tiempo disfrutar de un espacio moderno muy acogedor y con mucho encanto. Paseo de las Acacias 12. 91-539-0892. Este mes en Volkswagen te lo ponemos muy fácil. Paso 1. Vienes a cualquier concesionario. Paso 2. Pruebas el modelo que quieras. Paso 3. Preparas el viaje a la sierra. Hasta fin de mes aprovechate del take and go de Volkswagen y disfruta de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos. Descúbrelos en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid. Fin de semana solidario para recaudar fondos para las enfermedades raras. Acompáñanos. Necesitamos tu fuerza. Si quieres desayunar con nosotros, vente a las 7 y media a la Fundación Botín. Te invitamos sábado 17 y domingo 18 de diciembre a vivir en directo un programa especial dedicado a las enfermedades raras con invitados y actuaciones únicas. Te esperamos en la calle Castellón número 18 desde las 7 y media hasta las 12 del mediodía. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión. Cuatro tiendas por todo Madrid. Una Navidad con los tuyos es una feliz Navidad. Y una Navidad con los tuyos, con 50 megas de fibra y con dos líneas móviles por solo 25 euros al mes es una felicísima Navidad. ¡Felicísima! Pásate a Movistar y contrata Fusión contigo por solo 25 euros al mes durante 6 meses. Yo me cambiaba. Movistar. Elige todo. Comienza la despedida. ¿Y si se ha casado? ¿Tiene hijos? ¿O simplemente viene a cerrar esta historia para siempre? Este miércoles a las 10 y media de la noche, el penúltimo capítulo de la serie. Y el 21 de diciembre, Velvet dice adiós para siempre. Y lo haremos de una forma única. Vivirás en directo varios de los momentos más especiales del desenlace. Velvet. El final no está escrito. Antena 3. Series A3 Media. El transistor. Ángel Rubiano. Siempre veíamos al Atleti en el tendido de los astres. Cada partido, allí nos juntábamos los mismos. Solo alcanzábamos a ver la mitad del campo. Hasta que venía la policía. Y una tarde me juré a mí mismo que algún día le regalaría a mi padre un abono de tribuna para el Metropolitano. A mí me recuerda a mi abuelo, ¿no? Yo recuerdo a mi abuelo y a mi madre hablarme del tendido de los astres, de hablarme del Metropolitano y, bueno, empaparme de la historia del club y saber lo que significó para los atléticos. Yo no he conocido el Metropolitano o sí el Calderón. Con él se van a ir todos mis recuerdos de futbolista, pero quizá algún día le puedo decir a mi abuelo que yo he jugado en el Metropolitano. Para entender lo que pasa hay que haber llorado dentro del calderón que es mi casa o del Metropolitano. Y después de esto, seas o no del Atlético, casi se te escapan las lágrimas. Sí, bueno, hay división de opiniones en las redes sociales, hay quien le gusta más el nombre, hay quien dice que por qué había que cambiar el escudo. Pero bueno, aquí en el transistor de Onda Cero tenemos, si no me equivoco, al socio 1110 del Atlético de Madrid y que encima ha presentado el acto de una manera fabulosa. Yo incluso lo he visto emocionado. Y además es compañero de esta casa, de Antena 3, y el presentador de las noticias, Vicente Valler, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No me he equivocado, ¿no? El 1110. El 1110, sí. ¿Eso pone en tu carnet de socio del Atlético de Madrid? Sí, va cambiando cada... Bueno, no todos los años, pero cada cierto tiempo cambia, porque hay gente que se da de baja o lo que sea, bajas en la lista de los socios más antiguos, y vamos subiendo o bajando la numeración en este caso, en realidad vamos bajando la numeración. Son ya unos cuantos años entonces, ¿no? Uf, no quiero ni decirlo, pero bueno, lo diré. Creo que son 46 o 47 años, ininterrumpidamente. No está nada mal, ¿no? ¿Cuántas alegrías? ¿Cuánta tristeza también? De todo, hemos tenido de todo, sí. Son muchos años y hemos tenido la suerte de vivir varias ligas, Copas del Rey, Europa League, tres Champions o tres Copas de Europa perdidas de una manera muy similar. Pues las tres, las tres, pero estoy seguro que voy a ver a Atleti ganar la Champions con toda seguridad. ¿En el Wanda Metropolitano? Pues ojalá, sería una final muy bonita. Porque yo creo que el Atlético de Madrid va a pedir que la final de Champions de algún año, no voy a decir el año porque igual me equivoco, que se juegue en el Wanda Metropolitano. Sí, lo pedirán seguramente porque el estadio va a estar preparado para eso, va a cumplir todas las exigencias de la UEFA para poder acoger las finales de Champions, pero el donde no me importa tanto, lógicamente sería precioso ganar la Champions en tu propio estadio, ¿no? Pero la cuestión es ganar la Champions, allá donde sea. ¿Y si puede ser al Madrid? No tengo ese sentimiento de revancha en realidad, no, no tengo... Yo quiero que Atleti gane la Champions, no que la pierda el Madrid o que la pierda otro equipo. Yo quiero que la gane el Atleti y creo que la ganará. Con aquel rival que le toque, pasará un poquito más Atleti, un poquito menos, ojalá sea menos. Vamos en la buena dirección esta temporada, pero estoy seguro que la vamos a ganar porque el Atleti merece ganar la Champions. Vicente, yo de verdad te he visto emocionado en el acto, con los jugadores del primer equipo, con las chicas del Atlético Féminas, con los veteranos, con Gárrate, con Adelardo... Es que ha sido muy bonito todo, ¿verdad? Sí, sí, ha sido un acto muy bonito. Yo tenía... Bueno, ya había conocido, por ejemplo, a Gárrate hace algunos años y, bueno, es un caballero, un caballero, vamos, de la cabeza a los pies. Y tengo, bueno, conozco, por ejemplo, tuve ocasión de entrar a una cierta amistad hace ya muchos años con Manolo, que fue Pichichi en la Liga. Pichichi, sí, señor. Y con Futre también. Y, bueno, la verdad es que para un Atlético es muy emotivo tener a varias generaciones de futbolistas allí, ¿no? Porque estaban, por ejemplo, ya he citado a Gárrate, estaba Adelardo, estaba Ufarte, estaba el hijo de Luis Aragonés. Y esa fue la primera generación de futbolistas que yo vi jugar en el Calderón. Eso nunca se te olvidan, ¿verdad? No, no, esos fueron los primeros. Y aquellos ganaron varias ligas, fueron los que llegaron a la final de la Copa de Europa, los que ganaron la Copa Intercontinental. Y ese fue mi primer recuerdo del Atleti, es en el Calderón, viendo a estos jugadores. De verdad que hace unos días Tebas metió un poco la pata, o mucho, según lo queráis entender, diciendo que el estadio se iba a llamar Wanda, ya le puso el nombre de Wanda. Pero es verdad que el Atlético de Madrid, lo de Metropolitano lo ha llevado muy en secreto. ¿Cuándo te enteraste tú? Ha sido casi muy severoso. Como eras presentador de datos, en algún momento te lo tenían que decir antes que a los demás, claro. Yo me enteré unas horas antes, unas horas antes. Y me enteré porque me pusieron el vídeo. No me lo dijeron. Es más, me preguntaron cómo quería enterarme. Y le dije, digo, bueno, ¿cómo se va a enterar en general la gente? Bueno, se van a enterar cuando vean este vídeo, más allá que el presidente lo haya anunciado y demás. Pero mucha gente que no estaba en el acto, pues seguramente se ha enterado viendo ese vídeo, la recreación de esos aficionados en el antiguo Metropolitano. Y dijo, mira, pues yo me quiero enterar como un aficionado más, viendo ese vídeo, si ahí es donde se va a decir cómo se llama el estadio. Sí, ahí se va a decir. Y entonces lo vi. Y la verdad es emotivo. 30 segundos tan emotivos, la verdad es que tiene un talento quien lo ha hecho. Es sensacional, ¿no? Y para quien, al menos para los hinchas de la letra y de mi generación, tiene mucho significado. Yo no viví el Metropolitana. Yo no llegué a verlo. Pero todos hemos oído hablar del Metropolitano, la canción de Sabina que estamos escuchando ahora. Pero mi padre sí. Y viendo esa cortita historia de 30 segundos que se cuenta en el vídeo, es muy parecida a la historia de mi padre. Cuando mi padre era niño. Mi padre fue un niño que nació en los primeros años 40. Y claro, él era una época terrible de la historia de España. Y claro, pues le pasaba a mi padre, a la familia de mi padre, como a miles de familias españolas que no tenían un duro, y mucho menos para gastárselo en ir al fútbol. Pero mi padre tiene una gran pasión por el Atleti. Y con 8, 9, 10 años de edad, se iba desde Vallecas, donde vivía, los domingos, a veces andando o colándose en los autobuses para llegar hasta el Metropolitano. Y se iba allí a la puerta intentando que el portero de la puerta le dejara entrar. Que ponía cara de pena, ¿no? Sí, cosa que no hacía, pero que muchos días, al final, a lo mejor le dejaba entrar los últimos 10 minutos o 15 minutos. Y ahí es donde mi padre, pues, vio jugar a Benbarek, a Jones, a Carlson, a Collar, toda esta gente. Que tenía todos estos grandísimos futbolistas. Y claro, yo me sentí reflejado en las historias que me contaba mi padre. En el caso de Torres, por ejemplo, hoy le hemos escuchado hablar de las historias que le contaba su abuelo, ¿no? Torres es mucho más joven que yo y, lógicamente, se lo contaba su abuelo. A mí me lo contaba mi padre. Y es, la verdad, es muy, muy emotivo. No hace falta que te pregunte, entonces, si te gusta el hombre del nuevo estadio, ¿no? Me emocionó verlo. Porque me pareció una idea muy brillante. La de recuperar las esencias históricas del Atleti cuando lo que el Atleti pretende dar ahora es un salto hacia el futuro. Y creo que ese salto hacia el futuro se da con el nuevo estadio. Un estadio moderno, con todas las necesidades que va a tener el club, el equipo, en los próximos, a lo mejor, 20, 30 años. Y hacer eso, ese salto hacia adelante, a la modernidad, con las novedades que tiene esto ahora. Porque es inevitable. Todos los grandes clubes del mundo tienen patrocinadores. Sí, el campo del Arsenal, el Bayern, el Fiti, todos. Si queremos estar en esa liga que juegan todos esos grandes equipos, tenemos que estar también en su nivel y con las cosas que hacen ellos, ¿no? Pero, digamos, reservándose esa parte emotiva de no olvidar nuestra historia, de dónde venimos. Sabemos a dónde queremos ir, pero nunca olvidamos de dónde venimos, ¿no? Y creo que eso está muy bien buscada la idea. No sabía yo que eras portavoz del Atlético de Madrid, porque hablas casi como un portavoz. No, no, no lo soy. De hecho, fíjate, la persona que me llamó, me llamaron hace una semana para decirme si quería presentar el acto. Me emocionó saber que... No dudaste mucho en decir que sí. No, no, no. Les dije que sí de inmediato. Pero la persona que me llamó, el único conocimiento que yo tenía de esa persona es de un día que nos encontramos media hora. Y de esto hace meses. Así que no tengo especial relación ni con él. Es decir, conozco al presidente Cerezo, conozco a Miguel Ángel Gil, pero no tenemos ninguna relación especial. Además, los conozco más como periodista que como hincha del Atleti, porque no he tenido ocasión como hincha de tener relación con ellos. Y les he conocido algunas veces en actos públicos en los que hemos coincidido, en mi caso como periodista. Y ellos, por las circunstancias que tuvieran que estar allí. Y ellos me conocen y yo les conozco. Ellos saben que yo soy del Atleti. Pero no hemos tenido una relación ni especial ni de ningún tipo en realidad. De manera que no, no hago de portavoz del Atleti. Pero en esto sí que estoy contando mi convencimiento sobre esto. Yo vi el spot, vi el nombre y me pareció fantástico. ¿Qué te han dicho los veteranos? Que se estaban enterando a la vez que todos los que estaban en el acto, a la vez casi que tú, el nuevo nombre del estadio. Esa palabra, Wanda, con el metropolitano después. Sí, yo creo que a ellos les pasa un poco como a mucha gente, muchos atléticos, algunos a los que conozco y otros a los que no. Pero que, bueno, si uno entra en las redes sociales, hoy puede ver muchas opiniones. Es verdad que hay un cierto sesgo en las redes sociales en general, no solamente en este caso, sino en todo. Suelen escribir más los que están en contra de las cosas que los que están a favor. Eso es una cosa inevitable. Pero, oye, quien esté en contra y a quien no le guste, está en todo su derecho de decirlo y es perfectamente comprensible. Era imposible, por otro lado, que una decisión de este tipo pudiera satisfacer a todo el mundo. Está claro. Los cambios generan diversas opiniones. Para bien y para mal. No tiene vuelta de hoja, esto suele ser así. Pero ellos, los veteranos, más o menos coincidían. Para ellos ha sido también un choque emocional porque muchos de ellos jugaron en el metropolitano. Aunque fueran los primeros años de su carrera profesional, de los que estaban allí, ¿no? Y yo creo que para ellos también ha sido una cosa muy emotiva ver cómo el futuro del Atleti refleja el pasado en el que ellos participaron. ¿Y el escudo? El escudo. Yo entiendo también la polémica sobre el escudo. Pero también es verdad que hay que pensar, fíjate, por ejemplo, no hay año, no hay temporada en la que no se cambien las camisetas. Es verdad. No hay temporada en la que fácilmente se pueda cambiar el patrocinador que, si los ponemos muy estrictos, mancha los colores de la camiseta. Sí, señor. Mira lo que dicen en Barcelona. Claro. Entonces, bueno, oye, hemos tenido que asumir eso porque la realidad es así. Si queremos competir en el más alto nivel, necesitamos competir en todos los ámbitos. No solamente, lógicamente, para poder tener los mejores futbolistas, para conseguir que a ese entrenador que queremos mantener lo más posible, que Simeone se pueda quedar con nosotros porque le podamos ofrecer un equipo con el que pueda competir, necesitamos estar en la liga en la que están todos. Que no solamente es la liga de campeones. Es la liga de campeones, pero es la liga de la lucha por tener los mejores patrocinadores, de ser un club que tenga un predominio mundial también en el ámbito de la comunicación, en el ámbito del conocimiento, que tengamos entrada en el mercado internacional. Y yo creo que eso se consigue con este tipo de cosas. El escudo, a mí, me ha parecido bien. No me ha chocado, no quita las rayas, no quita el oso y el madroño, no quita las partes fundamentales. Los términos que tienen que estar, yo creo que... Claro, es una cuestión, más que un cambio, es una evolución. Es verdad que si uno mira la cantidad de escudos que ha tenido la letra a lo largo de su historia, pues... Unos cuantos. Claro, y la mayor parte han sido evoluciones sobre el anterior. El primero sí, fue muy distinto de los demás, pero a partir de ahí se ha mantenido más o menos igual con pequeñas variaciones con el paso del tiempo, que yo creo que tienen que ver con los cambios de gustos, con las modas, que eso es una cosa normal para adaptarse a los nuevos tiempos. Y ese es el intento. Yo espero, además, que ese intento pues tenga éxito. Hemos echado un buen ratito de fútbol, ¿no? Yo puedo estar grabando de fútbol todo lo que tú quieras. Lo digo porque si algún día te quieres venir al transistor o a Radio Estado y a comentar los partidos del Atleti... Uno se tiene que cansar ya de hablar de tanta política... Sí, no, yo siempre digo, y no medio en broma, lo digo medio en serio, que si de algo sé, es de fútbol, ¿eh? Pues ya sabe. Así que yo, cuando queráis, estoy a vuestra disposición encantado. Vicente Valles, un abrazo y muchas gracias por estar aquí en el transistor. Otro para vosotros, gracias. ¡Olé! Roberto Gómez Chávez, buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. Tenía yo ganas de saludarte en la antena, ¿eh? Bueno, ya era hora, ya era hora, ya era hora. Ya tocaba, ya tocaba, ya tocaba. Ya era hora, ya era hora. Que siempre te borras. Bueno, a ver, te he escuchado al mediodía en Onda Deportiva con Óscar Conde decir que es un gran acierto, que te gusta el nombre del nuevo estadio, que hay que mirar al futuro. Vamos, que tú lo tienes claro, ¿eh? Lo tengo clarísimo. Mira, esto lo interpreten como quiera la gente, ¿no? Bueno, el Atlético de Madrid es un equipo singular, especial, y está compuesto por unos aficionados y unos seguidores muy especiales que habitualmente no les gusta absolutamente nada. Probablemente es que esa es una situación que les hace diferentes, y yo les entiendo, les entiendo y les comprendo. Bueno, primero, la distracción ha sido total. La única emisora que ha dado noticias respecto a lo que ha ocurrido ha sido Onda Cero. No dijiste el nombre, no dijiste el nombre, ¿verdad? No dije el nombre porque dije que era una cosa nostálgica, especial, se alojaba a Arena, Estadion, Atlético de Madrid. Bueno, primero, el acto ha estado muy bien, Vicente ha estado… Te ha gustado Vicente Valles, ¿no? Que ahora mismo le veo que se está marchando. Ha estado muy bien, le recuerdo cuando llegó de chaval a Radio Madrid, al gabinete de estudios y a las prácticas hace muchísimos años. Fue becario tuyo, ¿no? Fue becario tuyo. Bueno, por aquí andaba, sí. Ha habido tantos… Es que has tenido a todos, macho, has tenido a todos. Tendría que haber mirado, pero le recuerdo perfectamente en Radio Madrid y luego muchísimo tiempo también compañero en Televisión Española y ahora en Antena. Pero, y lo ha explicado muy bien, es la evolución. El acto ha estado muy bien, era una decisión que el Atlético de Madrid tenía que pensar en presente, en futuro y respetar el pasado. Los valores del pasado del Atlético de Madrid están precisamente desde el Metropolitano y lo ha expresado perfectamente Fernando Torres en presencia de mi paisaje, Eduardo, y yo creo que la decisión es buena. Quiero haber comentarios de todo tipo. Respecto al nombre, bueno, para que ten en cuenta que el Atlético de Madrid va a cobrar 11, 12 millones en euros, que son, me parece, cinco años el contrato. Y que si uno mira, Roberto, a la Premier, el estadio del City se llama Etihad Stadium. Si miras a Alemania, se llama... Sí, 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 qué sé, qué da. Y alias... El Álvarez Arena, el del Valle. El otro... El Flyer Mirai del Arsenal. Son todos así. Y el Bernabéu va a tener un apellido también. Indudablemente, Ángel, y hemos hablado muchísimas veces. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues, indudablemente hay personajes que han sido no importantes, vitales en la historia del Atlético de Madrid, de jugadores, de entrenadores, de presidentes. Si se hubiera hecho una votación respecto a los nombres, hubiera habido algunos que hubieran salido más repetidos y que probablemente habrían ganado. Pero habrían dejado, por ejemplo, a lo mejor fuera Adelardo, que ha sido el futbolista del Atlético que más partidos ha jugado, Enriquito Collar, Pablo Futre, el propio Fernando Torres, no hay ni que decir, tiene Luis Aragonés, el garante. Es que ha habido un ramillete de verdad, de dirigentes, de entrenadores, de jugadores, de todo, que yo creo que, sinceramente, la decisión que ha tomado el Atlético de Madrid es la correcta. Para mí es la decisión correcta y luego esto es como las galas de fin de año de televisión. Que no le gustan a nadie, por mucho que haga eso. Ya puedes caer tú aquí a los Beatles, a los Rolling, a lo que sea, no sé cuánto, siempre hay uno que al día siguiente escribe... Es lo que te pasa a ti cuando entras con José Ramón al final, en el transistor, cuando cierras el pack, que no le gusta a nadie, por mucho que haga, Roberto, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero vamos a decir... Qué gusto para todos. Pero estoy todos los días, que es lo importante. Y además ahora que me ha dado la noticia, que quiere que abra el programa, pues muchísimo mejor, ¿no? Te doy yo una noticia, Roberto, que te va a gustar, el domingo, Enrique Cerezo, en el transistor con José Ramón de la Morena. Pues es una buena noticia, la primera entrevista en profundidad, no la sabía, no la sabía yo. Entre otras cosas, ¿por qué la he negociado yo? Pero es una muy buena noticia y además va a haber el periodo de estas 48 horas para que la gente ya, bueno, después de la primera comunicación, pues pueda adaptar. Yo acabo de ver la portada del diario Marca, que es una foto espectacular del nuevo estadio con el nombre, una foto espectacular. Felicidades a los compañeros del diario Marca por el pedazo de portadón. Y yo creo que luego el nombre, indudablemente, pues pasará a un segundo término. Lo importante es el estadio, que el Atlético de Madrid va a tener probablemente el mejor estadio de Europa, uno de los mejores estadios del mundo, que los aficionados están muy contentos con el traslado, que indudablemente dejar tu casa de toda la vida o de los últimos 50 años es un auténtico palo. Pero hay que tener en cuenta que hay que adaptarse y que nos ocurra a todos en la vida. ¿Y el escudo? ¿El escudo te gusta, Roberto? Bueno, el escudo tampoco se lo ha tocado tanto. O sea, yo te digo una cosa, Ángel. Si nadie dice, si presentan el escudo y no dicen que han hecho el cambio... Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. Es un poquito más achatado, ¿no? Bueno, pero nada, pero nada. Esto es como las camisetas. ¿Tú has visto alguna vez que alguna camiseta, segunda equipación del Real Madrid-Barcelona-Atlético de Madrid le guste? ¿Tú te acuerdas de la rosa del Real Madrid? Sí, había mucha gente que le gustaba y mucha gente que decía que no. Que no le gustaba. Las avispas que eran del Zaragoza, me parece. O una de las del Atlético de Madrid, que yo no sé si la llegó a estrenar, porque decían que tenía un color que se parecía mucho a la del Real Madrid. Es verdad, una muy clarita, la del ketchup, que tenía la Leti de Bilbao, ¿te acuerdas? Las buenas son todas. Aquí las únicas que han gustado han sido las de las chirimoyas de un equipo de Murcia y las del jamón de nuestro amigo Jorge Hernández ahí en Guijuelo, ¿no? Pero vamos, que yo creo que es una buena noticia, es un día importante. Yo lo he calificado esta semana de día histórico. Se han tomado decisiones muy importantes. Ha viajado a China Miguel Ángel Marín y ha llegado a acuerdos importantes con Wanda para que sea mayor su implicación. Y eso que es grande en estos momentos en conseguir que el Atlético de Madrid sea lo que es de los cuatro mejores equipos, tanto a nivel deportivo como a nivel económico, que hay en Europa. Felicidades a los aficionados por el nuevo estadio. Y felicidades también a Enrique Cerezo y a todo su equipo dirigente, porque han conseguido que indudablemente el Atlético de Madrid esté a la altura que se espera de esta gran institución. Ahora te pregunto por otra cosa, pero como este programa es democrático... Por cierto, mañana Morat, el cantante colombiano, va al Estadio Santiago Bernabéu del partido. Va con un amigo mío, mañana. Vale, luego mañana lo ponemos, ¿eh? Mañana que suene el transistor. Matiachi, digo que como este programa es democrático y es liberal, hemos abierto la cuenta de Twitter, arroba el transistor OC, y hemos preguntado... Te lo digo yo sin saberlo. No, espérate, que la gente a lo mejor querrá expresar superior. Matiachi, ¿qué dice la gente del nuevo nombre del estadio y del escudo? Te digo así, en líneas generales, que la gente comprende el nombre del estadio, pero está menos de acuerdo con el escudo. Por ejemplo, Dani nos dice, la vuelta al Metropolitano mola, pero el escudo es una ofensa. Víctor Delgado, el campo es comprensible, gusta Metropolitano. El cambio de escudo es una desfachatez. Bogui nos dice, el cambio de escudo debería haberse consensuado previamente. El Atlético como club vive de espaldas a su afición. Alejandro Carmona, puedo llegar a entender cualquier cambio. Lo que es indecente es que no pida opinión a la afición en cambios tan importantes. Y César nos dice, el nombre normal, si vendes el nombre es lógico, pero el escudo es feo, me sabe mal por los colchoneros. No ha habido cenutrio, ¿no? No ha habido cenutrio, vale. Está muy bien últimamente. Sí, sí, pero te voy a decir una cosa. Es la gente, Roberto. Estamos desemajarando a los cenutrios, mira, eso está bien. Eso está bien, pero Ángel, Mati, lo importante de todo esto es algo que, para los aficionados, yo estoy seguro que si en los próximos días hay un no rechazo, pues hay muchísimos comentarios, el Atlético de Madrid va a ser sensible. Hombre, hay que no sea un capricho de uno que llegue y diga, pues es que yo no quiero que esté el oso, es que yo no quiero que estén los colores rojo y blancos, pero cuando luego se analice de verdad el escudo, hombre, es un poco más achatado, como has comentado acá al principio, pero que tampoco hay tanta diferencia, hay que fijarse mucho. Hay que, indudablemente, oye, el Real Madrid ha cambiado de himno en los últimos diez años, me parece que tenemos el de nuestro amigo José Merced, el de Mecano, el de Plácido Domingo. Mecano. Mecano me parece que también hizo uno, sí, Mecano estuvo en uno. No me suena bien, mecano. Se nos ha calado, Roberto. Sí, 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 pero me parece que sí Mecano. El de Plácido Domingo, el de la décima y el de José Merced. El de Jaboy. Y el de las Mocitas. Y el de las Mocitas, se ha tenido en diez años. Me dicen de verdad que José María Cano hizo uno. No Mecano al grupo, pero sí José María Cano. Y dejaros en ridículo, sí, José María Cano hizo. No, no, es que no es lo mismo José María Cano que Mecano, Roberto. Bueno, pues lo hizo. Es que hay que decir las cosas con rigor. Pero es que tú no sabías ni Cano ni Mecano. Ahí es verdad, ahí me has pillado. Pues entonces te callas. Oye, ¿qué le ha pasado a Morata? ¿No te has enterado de lo que le ha pasado? No. ¿No te has enterado de lo que le ha pasado a Morata, de verdad? No, no, de verdad, de verdad, no. Pues que le ha pedido matrimonio a su novia. Bueno, ya prometida, ya prometida. Sí, sí, no, yo tengo la... Bueno, la conocí. ¿Esta misma noche ha sido además? Sí, la conocí en la fiesta de marca. Él está muy enamorado. Bueno, pues me parece bien. Además, estoy seguro que es una decisión meditada, como todas las que toma Álvaro, porque es un chaval muy preparado y además muy responsable. Y será una decisión, indolente, porque está enamorado. La última que yo tengo que... Espero que me invite a la boda, porque es muy amigo mío, espero que me invite a la boda. Si no es él, su padre. Sí, es que estás en todos los alos. Digo que la última que me voy a otro lado. Lo de las rotaciones de Zidane, ¿algo que decir? No, no me gusta. No te gusta, ¿no? Me lo imaginaba yo. Tantos cambios, o sea, yo creo que es Modric, es Benzema, es Cristiano y... Y Bale, que está lesionado. Pero bueno, los tres que descansan son Modric, Benzema y Cristiano. Mucho, mucho, mucha estructura. Y además son jugadores que, indudadamente, aunque llevan mucha metralla de partidos, lo pueden... Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el otro día en el partido del Sporting Home, el Real Madrid, lo pasó bastante mal. O sea, lo pasó bastante mal. Y hay equipos, venimos de un deportivo que ha marcado cinco goles a la todopoderosa Real Sociedad y que es un partido importante. O sea, el Real Madrid no puede estar... Y además con el siguiente partido, si pierde, y el siguiente partido que no juega y cuando vuelva a tener los mismos puntos del Barcelona, si gana los mismos partidos del Atlético de Madrid, que esté a tres puntos. No, no, no. Yo creo que, indudablemente, la gran apuesta es la Liga. El Real Madrid tiene muy buenos jugadores. Estoy seguro que los que saque van a dar un grandísimo nivel. Pero a mí descanso así a los tres pesos pesados del equipo madridista en estos instantes. Si lo llegas a saber ayer para el debate, menudo palo le hubieras pegado. Te conozco yo. Se lo hubiéramos dado igual, sabiendo lo que no sabían de la zona. ¿Cómo vamos de ritmo? ¿Vamos bien o no? Un poquito más, vamos a meterle un poquito más. Si no, ahí se creía que estaba en el Telenoticias de las nueve y nos ha pensado ahí. Ha habido un momento ahí que os habéis relajado mucho, pero sí. Gente seria, gente seria. Ahora retomamos. Venga, buenas noches. Un abrazo, Roberto. Venga, un abrazo. Hasta luego. Venga, que tenemos que hablar de los partidos de mañana. La del Madrid Deport, de los Asuna Barça, de la que ha liado Prandelli en Valencia. Del partido entre las palmas y le gané. Son las 12 y 20. Esto es el transistor donde acero. El transistor. Ángel Rubiano. En Vision Lab, hasta el 31 de diciembre, dos por uno en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. Dos por uno en monturas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones. Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan. Si tienes una historia, compártela. Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable. Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar. Penúltimo capítulo de la serie. Piénselo bien, señor Rueda. Están todos muertos menos usted. Mar de Plástico. El lunes a las 10 y media de la noche. En Antena 3. Alguien ahí fuera está terminando tu trabajo. Series a 3 media. El próximo 14 de diciembre, Onda Cero Impulsa en Valencia. Onda Cero Impulsa es un proyecto para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en su avance, conocimiento y motivación. Este proyecto, que mediante conferencias y entrevistas recorrerá diferentes localidades, será presentado en Valencia por Eduard Ureña Rosende. Onda Cero Impulsa contará en este acto con expertos en economía como Ignacio Rodríguez Burgos o conferenciantes de la talla de Víctor Cúpers. Onda Cero Impulsa. Una iniciativa de A3 Media Radio con el patrocinio de Ibercaja. Onda Cero. Madrid. Llega el invierno y todavía no ha revisado tu coche. Aprovecha ahora y realiza el control de invierno gratis en el servicio postventa Peugeot. Además ayudarás a miles de niños hospitalizados a través de Cruz Roja y la Fundación Aladina. Ayúdanos en Twitter con el hashtag NosMuevenLosNiños. Servicio postventa Peugeot. Kitty Motion. Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid. AMA, Agrupación Mutual Aseguradora, la única mutua especializada en seguros parasanitarios y sus familias, le ofrece el seguro de responsabilidad civil profesional respaldado por 300 letrados especializados en derecho sanitario, con más de 17.000 procedimientos y más del 97% de resoluciones favorables en procesos penales y la mayoría en procesos civiles. AMA, Agrupación Mutual Aseguradora, la mutua de los profesionales sanitarios. Infórmese en la web amaseguros.com o en el 902 30 30 10. 20 años de experiencia asegurando su tranquilidad profesional. Para comer la verdadera carne de buey solo hay un restaurante, el Rincón Asturiano, el único con ganadería propia de Madrid. Donde sirven el mejor churrasco y el verdadero chuletón de buey. Los pescados de roca de Luarca y las faves. Calle Delicias 26, 91 530 89 68, elrincónasturiano.com Y recuerda que no te den vaca por buey. Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. Son los mejores del sector. Con ellos vendí mi piso con todas las garantías. Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal es importante. Pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confía en el líder. Llame al 902 121 900. Gilmar. De toda la vida, un lujo. ¡Hey, MyTaxista! ¿Sabías que ahora aceptar carreras tiene premio? Realizando 12 trayectos por jornada, ganarás 25 euros diarios hasta el 1 de enero de 2017. ¿A qué esperas? No dejes pasar ni un solo servicio. Y si aún no formas parte de la flota de MyTaxi, recuerda que si te registras antes de finalizar el año, puedes conseguir 100 euros. Consulta las condiciones en mytaxi.com barra recomendar. ¡Te esperamos! ¡Felices fiestas! Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler seguro. 902 37 57 77. Alquiler seguro. 902 37 57 77. Solo Merca Oficina ofrece, si eres nuevo emprendedor y nos lo acreditas, mesa de 160 por 160 más cajonera y una silla giratoria por 0 euros. Oferta válida hasta finales de este año. Algún día compartiremos juntos tu éxito. Más información en mercaoficina.es. MercaOficina. Siempre buscando la satisfacción de sus clientes. El Transistor. Ángel Rubiano. En unas horas, lo que viene siendo dormir, levantarse tarde y desayunar, y un poquito más, están ya por aquí en este estudio Javier Ares, Mr. Chipi y compañía. Porque a la una en el Sadar juegan Osasuna y Barça. Y a las nueve menos cuarto, es decir, sabiendo lo que ya ha hecho su máximo rival, turno para el Real Madrid en el Bernabéu ante el Deportivo de La Coruña. Fernando Burgos, buenas noches. Ángel Rubiano, ¿qué tal? Buenas noches, madrugada ya. Sí, madrugada ya. Habrás visto que estaba en medio mosca Roberto Gómez porque dice que no entiende mucho esto de las rotaciones de Zidane, de que descanse Modric, de Cristiano, de Benzema, que no lo entiende mucho. Bueno, es que Roberto es muy antiguo. Eso es verdad. Bueno, empezó con Miguel Muñoz, que no hacía una rotación ni en los entrenamientos de los jueves. Y evidentemente el fútbol ha evolucionado, ¿no? Las plantillas son amplísimas. De hecho, le he escuchado a Roberto más de una vez decir que esta es la mejor plantilla de la historia del Real Madrid. Pues señores, demuéstrenlo, ¿no? Y Zidane lo está demostrando. A priori se pueden decir muchas cosas. Los comentarios van a ser a posteriori. Si el Real Madrid no consigue ganarle al Deportivo de la Coruña. ¿Tiene suficientes miembros el Real Madrid para ganar al Deportivo sin Cristiano, sin Bale y sin Benzema? Yo, a priori, digo que sí. Digo que sí. Porque creo que el plantillón del Real Madrid se merece este tipo de oportunidades. Bueno, ¿cuántas veces a Roberto se le ha llenado la boca? Se le llena la boca hablando de Morata, ¿verdad? Y dice que Benzema tiene que jugar siempre. Eso es. O uno u otro. Bueno, pues mañana va a ser uno, que es Álvaro Morata. Porque estamos, atención Ángel, ante un partido inusual, ante un partido excepcional. Y dirás, oye, que viene el Deportivo de la Coruña. Sí, sí, viene el Deportivo de la Coruña, pero enfrente no va a tener a la BBC. Y claro, yo cuando he conocido la convocatoria esta mañana, que me ha llamado Edu Pidal, lo primero que he hecho es comunicarme con Mr. Chip. Hombre, ya llevamos tres temporadas y media desde que sabemos lo que es la BBC, Bale, Benzema y Cristiano. Y entonces Mr. Chip ya se ha puesto manos a la obra, el ordenador en marcha. Mira, desde que llegó Gareth Bale en 2013, el Real Madrid ha jugado 194 partidos oficiales. O sea, 194 partidos potenciales para que jugaran de inicio la BBC. A ver, que he hecho yo las cuentas también. 194, vale. Han faltado el Real Madrid, sin ningún miembro de la BBC titular, ocho veces. Ocho veces. Seis de Copa del Rey, todos contra equipos de segunda división B. Un partido de Liga, temporada 2-13, 2-14. La primera de Bale, la última de Carlo Ancelotti. La penúltima. La penúltima, la penúltima de Carlo Ancelotti. Jugó el 11 de mayo del 2014 en Balaidos frente al Celta de Luis Enrique. Perdió 2-0. Un día donde Ancelotti dio por perdida la Liga cuando realmente no era así. Claro, es que estaba a una semana de la final de la Champions con el Atleti, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Estaba cerca, pero bueno, la Liga todavía no estaba sendenciada. Era la penúltima jornada, pero luego pinchó el Atleti, se tuvo que jugar el título en la última jornada en el Canou, cuando el Madrid ya no tenía opciones. Y el último partido, donde importante, de estos mollares, no de Copa contra equipos de segunda B, fue justo hoy, hace cuatro meses. Supercopa de Europa en Trondheim, 9 de agosto, contra el Sevilla Fútbol Club de Sampaoli. Aquel día jugaron de inicio Lucas Vázquez, Morata y Marco Asensio, porque no estaban nivel ni cristiano debido a la Eurocopa de Francia. Y Benzema fue suplente. O sea, no jugó de inicio ningún miembro de la BBC, de titulares. Luego salió Benzema en el minuto 61, jugó 59 minutos, porque aquel partido, bueno, lo recordarás, hubo prórroga, marcó el definitivo gol de la victoria Dani Carvajal, después de que empatara... Sergio Ramos otra vez en el último minuto, ¿verdad? En el minuto 93 a pase de Lucas Vázquez. Por tanto, de 194 partidos, solo en ocho, el Madrid jugó sin ningún miembro de la BBC como titular. Mañana va a ser el noveno. Y las estadísticas, bueno, son buenas, evidentemente. Solo ha perdido un partido, aquel de Balaidos, aunque Alexis computa el de Cádiz. Le computa. Ah, claro. Él entiende que aquí lo ha ganado, pero claro, computa. Pero lo perdió, lo perdió en los despachos por la alineación indebida de Cherisec. Por tanto, va a ser un partido especial, porque el Madrid va a jugar sin su famosa BBC. Vamos a ver el mediocampo, porque yo creo que Kovacic e Isco van a ser titulares. Vamos a ver el pivote. Si mete de inicio a Toni Kroos y da un pequeño descanso a Casemiro, que el otro día jugó los 90 minutos. Recordemos que ni Kovacic ni Isco jugaron contra el Borussia Dortmund el miércoles ni un solo minuto. Y en principio, James sería suplente. James sería suplente. Te digo una cosa, si James Rodríguez es suplente, sin estar ninguno de los tres miembros de la BBC, lo tiene el chino o filipino, ¿eh? Bueno, a ver, su estatus ha cambiado, evidentemente. El otro día fue titular contra el Dortmund, jugó los 90 minutos, dio un buen pase de gol, maravilloso pase de gol, para el 2-0 de Karim Benzema, que fue fundamental ese gol. Bueno, luego empató el Borussia Dortmund y la primera plaza del grupo se fue al traste. Y hoy a Zidane en la rueda de prensa le hemos vuelto a preguntar por el futuro de James. Y yo hacía mucho tiempo que no le escuchaba tan contundente al entrenador francés sobre la situación del colombiano. Sí, sí, James no va a salir de aquí, seguro. Bueno, yo no quiero que salga James, esto está claro. Y luego, bueno, para el partido vas a esperar, vamos a tener que esperar mañana. Pues habrá que esperar. A eso de las siete y media, más o menos, ¿no? Saldrá la alineación titular. Sí, entre las siete y media, ocho menos cuartos, sabremos... A ver, yo creo que en principio no le va a poner de titular, pero más que nada porque quiere refrescar el equipo, y es que me parece normal. Hoy ya es sábado, 10 de diciembre, el 11, domingo 11, el Madrid viaja hasta Yokohama, donde va a jugar el Mundial de Clubes. El jueves 15 va a jugar la semifinal. Confiemos, deseemos y esperemos que el domingo 18 juegue la final. En principio, la semifinal contra el América de México y la final contra el Atlético Nacional colombiano. Y ahí va a necesitar, evidentemente, que todos tengan fuerzas. Si das descanso a Benzema y das descanso a Cristiano, no está Bale, pues lo lógico es que también le des descanso a James e incluso a Casemiro y pongas un centro del campo nuevo y una delantera completamente nueva. Luego vamos a ver las novedades que pueda tener en defensa. Yo creo que a Carvajal tampoco le va a forzar, fíjate lo que te digo. Yo creo que puede ser otra oportunidad de las escasas que está teniendo esta temporada para Danilo. En el centro de la zaga podría entrar Pepe perfectamente. Entiendo yo que por Rafa Varane se mantendrían tanto Sergio Ramos como Marcelo. En un partido también que puede ser histórico. Ya sabes que el otro día el Madrid igualó la mejor racha de partidos invicto en la historia del Real Madrid, en 114 años de historia, que lo tenía el Madrid de Benjáquer temporada 88-89 con 34 partidos. Bueno, pues mañana podría ser el 35. El Madrid no pierde un encuentro desde el 6 de abril, en la ida de los cuartos de final en Wolfsburgo 2-0. Luego remontó unas semanas más tarde en el Bernabéu 3-0 con los tres goles de Cristiano Ronaldo y se clasificó para semifinales. Y es que Zidane en 50 partidos en el banquillo del Real Madrid perdió ese de Wolfsburgo y perdió el partido de Liga del 27 de febrero en el Bernabéu frente al Atlético de Madrid. Y es que en Liga este año con Zidane 2016, creo que son 36-37 jornadas, una barbaridad, solo ha perdido un partido. Y mañana cierra el año liguero enfrentándose al primer rival de la era Zidane, aquel 9 de enero en el Santiago Bernabéu, el Madrid le ganó 5-0 al Deportivo de La Coruña. Y fíjate quién marcaron los goles. Dos de Benzema y tres del Cañón de Gales, Gareth Bale. Así que todos de la BBC. Oye, ¿te has cruzado esta mañana con Alejandro Sán, que ha estado en Valdebebas? ¿He visto una foto yo por ahí? Sí, bueno, yo tengo dos crónicas en rosa que diría de Imiel. A ver. No, lo decía Andrés Montes, crónica en rosa de Imiel. Y entonces yo tengo dos, una muy buena. Esa es buena. Sí. La de Alejandro Sán, para mí, bueno, es un madridista confeso. Te cuento dónde vio el... Bueno, más que dónde, que lo vio en su casa, ¿con quién vio el Clásico el pasado sábado? ¿Con quién? Tenemos información privilegiada. El pasado sábado vio el partido del Cañón, el Clásico Alejandro Sán en su casa, con dos madridistas muy madridistas. Buenísimos en su especialidad. Un tal José Bercé. Hombre. Y un tal Angelito Martín. No está mal, ¿eh? No está mal. Sí que son madridistas, ¿eh? Sí que son madridistas, la verdad. Estos más madridistas que, bueno, pues hoy Sergio Ramos se ha pasado... Más que Bustillo. Por ahí andarán, por ahí andarán. Como diría Aguirre, me pusiste en un brete. A mí me pones en un apuro. Bueno, a lo mejor tan madridista como Carlos, ¿no? Como Carlos Bustillo. Sí, por ahí. Y hoy se ha pasado Alejandro Sán por Valdebebas durante el entrenamiento. Le ha entregado Sergio Ramos, el capitán, una camiseta, no podía faltar el número, el cuatro con su nombre, Alejandro Sán. Y esa ya va para el Museo del Cantante de Moratalaz, que tan buena relación tiene con muchos miembros del primer equipo del Real Madrid. Algunos de ellos han ido esta semana a ver sus conciertos en el Barclay Car Center, ¿no? O en el Palacio de los Deportes, como lo habíamos llamado toda la vida. Como toda la vida, es verdad. Como toda la vida, ¿no? Pues ahí han estado algunos miembros. Entre ellos fue a ver el concierto de Alejandro Sán, creo que fue el segundo, Álvaro Morata, que ha protagonizado... A ver cómo lo explico yo. Ha protagonizado el momento del año. Roberto Gómez no se la sabía, que se lo hemos dicho antes y no se la sabía. ¿No se la sabía? ¿Lo habéis contado ya? Bueno, hemos dicho algo, pero nos puedes contar tú cómo ha sido. Bueno, pues hoy, esta tarde, porque el Madrid se concentra este sábado a las once y media en el Bernabéu, de ahí se van a Valdebebas para descansar, van a comer, harán unos estiramientos, descansarán la siesta y de nuevo para el Bernabéu para jugar el partido. Pues hoy tenían la tarde y la noche libre, ya estarán todos en sus casas, evidentemente. Y Morata se ha pasado por el Teatro Rialto, en pleno centro de la capital de España, para ver la función del mago pop. Y claro, el jodío, que diría aquel, estaba compinchado con el mago, ¿no? Y ha pedido tanto a Álvaro Morata como a su pareja, la modelo veneciana Alice Campello, que subieran al escenario, que les iba a hacer un truco de magia. Estaban compinchados Morata y el mago pop. Y cuando Alice se ha dado la vuelta, el delantero estaba arrodillado y con un anillo en mano, pidiéndole matrimonio. La respuesta ha sido que sí, ¿no? Inmediata. Se iba a haber dicho que no y estamos aquí contando esto. No, 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 inmediata. Luego lo han publicitado en las redes sociales, tanto Álvaro Morata como Alice Campello, y ya sabemos que se van a casar felices. Ella vino detrás suyo, en el buen sentido de la palabra, para estar con él aquí en la capital de España. A mí me cuentan que es una chica extraordinaria, que le quiere una barbaridad. No ocultan su felicidad, vamos, ni un solo día en las redes sociales. Para mi gusto, Alvarito se mete demasiado con su chica, siempre en tono cariñoso. Y mañana es el primer día para que Morata, con permiso del Deportivo, marque un gol y se lo dedique a su ya prometida Alice Campello. Contéstame con una palabra solo, Burgos. ¿Quién se casa antes, Morata o tú? Morata. A pesar de los intentos de José Ramón. A mí me queda hacerlo de Morata. Y yo, como dice aquel, Rubiano, no me veo, tío. No te ves, ¿no? No, no, no. No me veo y va a ser complicado. Si ya no me han cazado, va a estar complicado. Pero es mocha. Yo no te digo nada, ¿eh? Tú, si estás abierto, perfecto. Sí, sí, sí. Yo, vamos, pillado pero abierto también, ¿sabes lo que te digo, no? Abierto pero pillado. Nos está volviendo más de la cuenta. Un abrazo, Burgos. Otro para ti. Buenas noches a todos. En el mejor momento. Te he cortado que esto se estaba complicando. Bueno, todo esto en el Real Madrid. En el Deport, la cosa ha cambiado bastante tras la victoria del lunes ante la Real Sociedad. Me cuenta mi compañero Alberto Gómez que Andone que estaba tocado está recuperado y que va a ser titular. De hecho, es muy posible que Garitano repita equipo. Si acaso, una duda en el centro del campo, Mosquera o Enric Olac en el centro. Y tenía yo ganas de hablar con un mítico del deportivismo que partidos contra el Real Madrid ha jugado unos cuantos. Y ahora trabaja además en el club. Manuel Pablo, buenas noches. Buenas noches. Estás en el club. Eres ayudante de la Secretaría Técnica del Deportivo de la Corulla, ¿no? Sí, ahí estamos iniciándonos en otros caminos y eso empezando, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué hace un ayudante? Bueno, eso, ver jugadores, ir a ver partidos y bueno, ya te digo, un poco empezar a conocer un poco el otro mundo, ¿no? Del fútbol. ¿Pero tienes poder a la hora de los fichajes? ¿Metes ahí un poco de mano o no te dejan mucho? ¿Cómo es eso? Bueno, ya te digo, un poco estamos iniciando, viendo jugadores, dando opiniones y bueno, después hay varios compañeros también y después supongo que se hará una valoración general. Vale, 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 me quedo con eso. ¿Y qué tal llevas el cambio de vida? Eso de no tener que levantarte todos los días a entrenar, calzarte las botas, pensar en el partido del sábado que es muy importante porque estás ahí abajo, la presión te aprieta, eso se echará de menos, ¿no? Bueno, sí, está claro que es uno que está acostumbrado todos los días a eso, ¿no? A estar entrenando, a estar compitiendo, pues lo he hecho un poco de menos, lo que pasa es que, bueno, yo también al final lo estoy todos los días allí en Abegondo con los compañeros y bueno, no he notado mucho el cambio porque al final comparto mucho con ellos, ¿no? La diferencia es que ahora ya no te ponen las botas, ¿no? O te bajas ahí al césped a tocar un poco el balón. Esa es la diferencia, ¿no? Que no me pongo las botas, pero bueno, busca después al final jugar con, con por fuera, con amigos, con otras cosas, competir de otra manera, ¿no? Porque estás jugando con los veteranos del Ural, ¿no? Sí, después también hago, estoy con el equipo de fútbol sala, después pádel, todo, hay que, bueno, quitar, pues eso, no sacar nada de otra manera, ¿no? Oye, ¿y se mantiene la línea una vez que uno cuelga las botas, que ya no compite a alto nivel, por decirlo así? ¿Uno tiene que ya comer menos, se tiene que cuidar un poco más, ¿o no? Bueno, yo tengo la suerte de que siempre... Tú has estado siempre como un pincel, eso es verdad, ¿eh? Sí, y siempre he comido lo que me ha apetecido y nunca, he tenido problemas de engordar y, bueno, pues sigo igual, ¿no? Más o menos sigo comiendo lo mismo, sigo, pues al final estoy jugando por ahí, intento entretenerme y, y por ahora, tío, a lo mejor no estoy tan, tan fibroso como antes, pero sí que mantengo la línea. Yo te lo cambiaba, ¿eh? Yo te lo cambiaba sin ninguna duda, ya te digo yo. Oye, ahora que ha pasado ya un tiempo, un tiempecito, bueno, el Pablo, y que no nos escucha nadie, ¿tú querías seguir jugando en el Depor? Bueno, no sé, tampoco lo tenía claro, bueno, las ganas siempre están de seguir, pero, pero, bueno, estaba ahí porque, bueno, un poco los compañeros me decían, ese agente también competitivo tuyo lo tienes, pero es verdad que, bueno, al final, en los últimos dos años no he jugado casi nada y, bueno, sabía que esa posibilidad de no jugar estaba ahí, estaba tranquilo en ese sentido y un poco fue hablarlo, comentarlo con el míster y eso y tomar la decisión sin ningún tipo, ya te digo, de exigencia, de nada, ¿no? Y, bueno, pues eso, lo hicimos como algo natural y ya está. Pero, vamos, que no te empujaron a dejar el fútbol, ¿no? Que fue una decisión tuya. No, al final uno no tiene la decisión, el míster nunca me dijo de nada, ¿no? Quería seguir, pues tal, bueno, eso, un poco me dijo que poco podía servir para otra parcela y que eso, ¿no? Al final lleva dos años haciendo lo mismo sin jugar nada y, bueno, que lo pensara y ya está, ¿no? De todas maneras, Manuel Pablo, yo creo que le tenías que haber dicho al míster, venga, un añito más, que así ganó a Valerón. No, hombre, al final teníamos que empatar de una manera a la otra, teníamos que empatar, era lo normal. Bueno, vale, venga, me quedo con eso. ¿Lo de mañana, cómo lo ves en el Bernabéu? Bueno, complicado, siempre en el Bernabéu, al final, es difícil ganar, nosotros, pues, en todos esos años que llevo en el deportivo, solo, bueno, ganamos una vez en Copa y otra vez en Liga, nada más, ¿no? Bueno, pero la de la Copa fue el petardazo, ¿eh? Sí, eso fue increíble, ¿no? Pero al final en Liga que es eso, ¿no? Siempre hemos tenido equipos buenos, hemos hecho buenos partidos, eso, y al final, pues eso, una victoria nada más y yo creo que ni un empate, solo una victoria. Bueno, pero en Reazor, anda que no lo habéis ganado a veces al Madrid, ¿eh? Sí, bueno, en Reazor tuvimos la suerte. Yo creo que todos los años, prácticamente, vamos. 20 años sin perder, 19 o 20 años sin perder, ¿no? Eso es muy difícil y muy complicado, ¿no? Pero eso, ¿no? Después ibas allí y piensas, ya te digo, con buenos equipos, con buenas plantillas y haciéndolo bien y, bueno, al final casi siempre eso, ¿no? Perdías el partido. ¿Qué recuerdo guardas del Bernabéu? ¿El mejor recuerdo que tú guardas? Bueno, aparte de eso, ¿no? Del que tú acabas de nombrar. Lo que pasa es que tú ahí estabas lesionado, ¿verdad? Y no pudiste jugar. Ahí estabas lesionado, sí, pero bueno. Estabas en el campo, ¿no? Sí. Y nada, es que al final es lo que te digo, al final solo hemos conseguido una victoria y a lo mejor fue uno de los partidos que nos hicimos para lograrla, ¿no? Te digo que hemos hecho partidos buenos allí, sobre todo con la época de Jago, de disputarle de tú a tú y al final pues perder los partidos, ¿no? Y ese día, el día que ganamos, yo creo que... Un gol de Luque, puede ser, picándose la Casillas, me está sonando bien. Tiene una arrancada casi del medio campo, con un control orientado se la tiró en largo, él era muy potente y bueno, con ese control se fue hacia la portería y después la picó muy bien a Casillas y después lo único que hicimos fue cerrarnos atrás, es verdad que bueno, defendimos bastante bien ese día y nos hicieron pocas ocasiones para lo que es el Madrid y conseguimos ganar, ¿no? De todas maneras, Manuel Pablo, y lo ha dicho Caparros hoy en Terraldo de otras Asuna que recibe mañana también al Barça que bueno, al final enfrentarse tanto al Barça como al Madrid es como ir al dentista, ¿no? Pero oye, si hay que elegir un día para ir al Bernabéu yo creo que es el de mañana sin la BBC, sin Modri, si te dicen quítame a cuatro jugadores del Madrid para que no estén mañana en el partido, yo creo que elegiríamos esos cuatro, ¿no? Sí, hombre, siempre entre menos de los buenos estén mejor, ¿no? Pero ya te digo, aún así yo creo que las distancias hoy en día se han alargado más y cada vez se hace más difícil, aún así uno siempre tiene las ganas y la ilusión de que puede, ya te digo, de que puede salir ahí airoso, de hacer las cosas bien y yo creo que lo importante al final es intentar estar en el partido hasta el final, porque a veces en una arrancada te pueden hacer uno o dos goles y lo que no tienes que hacer es venirte abajo que es lo peor que puede pasar, que te cojan descolocados y al final te acaban goleando. Lo decía yo antes, la victoria el otro día ante la Real Sociedad ha cambiado un poquito el panorama, que estaba el de por en esa racha de resultados, hombre, le ganas a la Real, vas de otra forma al Bernabéu. Sí, ha cambiado un poco lo que te digo, lo de los fantasmas, el miedo, que yo creo que en la situación al final en la que estás antes del partido de la Real es con miedos, con muchos problemas, yo creo que más de mentalidad, ¿no? Ya te digo, de que ves que las cosas no te están saliendo, de cometer fallos, de al final estar agarrotado y bueno, esperamos, ya te digo, que después de esto pues un poco se hayan ido esos fantasmas, ¿no? Volviendo a los tiempos del abuelo Cebolleta, esta me interesa a mí, ¿cuánto de cerca estuvo Manuel Pablo de jugar en el Real Madrid? ¿Firmar el contrato, ¿no? ¿Firmar el contrato? No, no llegó ni a estar tan cerca, ¿no? De que hubo un interés nada más, pero al final no se llevó a cabo, las negociaciones no llegaron a ningún lado, entonces solo hubo pues eso, ¿no? El interés del Madrid, ¿no? Vale, vale. Y hablando de firmar, ¿mañana firmas el empate o solo vale ganar? No, eso de ganar, eso, claro que ojalá podamos ganar, ¿no? Pero yo creo que todo lo que sea puntuar o incluso si al final, ya te digo, es muy complicado y si no tienes la fortuna de poder puntuar, yo creo que dar una buena imagen ahora mismo el equipo, yo creo que eso, necesita reforzarse sobre todo después de este resultado en eso, ¿no? De intentar mantener una línea de estar haciendo las cosas bien y salir reforzados, ¿no? Y ojalá eso, ya te digo, no te, los máximos puntos posibles. ¿Vienes mañana al Bernabéu o te quedas allí? No, me quedo en Coruña, lo veremos por aquí con la tele. Un canario en Coruña que ya se ha instalado allí y que no se mueve a pesar de la lluvia, del frío, tú de allí no te mueves ya. Sí, bueno, llevo 19 años aquí y todavía me queda un tiempo y bueno, la lluvia se está acabando, cada vez llueve menos, cada vez estamos estos días con sol casi todos los días, 20 grados, es verdad que por la noche refresca un poco más, pero en los últimos dos años la verdad es que estamos teniendo bastante suerte en ese sentido, ¿no? Manuel Pablo, futbolista que todavía juegas, aunque sea con los veteranos o en los entrenamientos, todavía yo te voy a seguir llamando futbolista, pues después de tantos años no te puedo llamar de otra forma. Un abrazo fuerte y que ganes mejor mañana, ¿eh? Vale, muchas gracias. El transistor, Ángel Rubiano. Festivo, 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 festivo. Fastidio, 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 fastidio. Convertir un festivo en un fastidio es muy pero que muy fácil, sobre todo si te vas de puente sin haber revisado el coche y tienes alguna incidencia. O si quieres llegar tan pronto que haces el viaje del tirón y llegas hecho un cuatro. Dedicarle tiempo al viaje antes de empezarlo siempre es una gran idea. Buen viaje y disfruta del puente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Qué vino has comprado? Este. ¿Y el queso? El de siempre. ¿Y qué jamón? ¿Qué jamón voy a comprar? Pues el mejor, Redondo Iglesias, que ibérico serrano está buenísimo y además tiene un precio estupendo. Redondo Iglesias, el jamón de los que saben. En noviembre, Espejo Público, el programa de actualidad líder en su franja. Velvet, la serie más vista de la televisión. Tu cara me suena, el programa de entretenimiento más visto de la televisión. Absolutamente insuperable. Y además, el cine más visto de la temporada en televisión, gracias a ti. Ven a Andalucía y descubre paisajes que nunca habrías imaginado, como el parque natural de las sierras subbéticas. Descubre un entorno único y una gastronomía con todo el saber y sabor popular. Descubre Priego de Córdoba con gente viajera. El domingo 11, Gente Viajera se realizará en directo desde el Hotel Villa Turística de Priego de Córdoba con la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. El domingo 11, a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Priego de Córdoba con Estereiros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El transistor. Ángel Rubiano. A la una estamos aquí ya en Radio Estadio con ese partido entre Osasuna y el Barça. A esa hora ya está pegando gritos en la radio Alfredo Martínez. Hola Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Narrando el fútbol, sí. Bueno, sí. Narrando el fútbol y pegando algún grito que otro, ¿no? Cuando ataque Messi y la tenga el Barça o un juego Osasuna, ¿no? Bueno, sobre todo contando las jugadas, sí. Vale, vale. No salgas a estas horas que mañana hay que madrugar, hay que tener la garganta limpia, despejadita y todo preparado, ¿eh? Sobre todo porque, fíjate, que nos ha recibido Pamplona con muchísima niebla, ¿eh? De hecho, hay quien dice que mañana a la hora del partido podría haber incluso algún que otro problema para que el encuentro se desarrolle muy bien. El equipo ha aterrizado más o menos bien en Noaín al filo de las ocho y media, pero en los aledaños y en las inmediaciones estaba bastante tocado y yo creo que mañana si no levanta podría haber incluso problemas. No digo para desarrollarse el partido, pero sí con cierta normalidad porque la climatología, aparte del frío que tú comentabas, también está siendo bastante adversa, ¿eh? Antes de que nos cuentes la previa pura y dura del partido, en todos los medios el titular de la rueda de prensa de Luis Enrique es no me atrevo a decir que Messi renovará con el Barça. ¿Esto cómo se explica, Alfredo? Bueno, ha habido un par de preguntas en la rueda de prensa en torno a Messi con respecto a una noticia que avanzaba precisamente el transistor que era la presencia del padre de Leo Messi en Barcelona ya para iniciar las conversaciones. En la primera le preguntaban si era optimista para que se produjeran las mismas circunstancias que Neymar y dijo sí, ojalá fuera así y no hubiera ningún problema. Pero luego, cuando le pregunta a un medio con el que no tiene muy buena relación, yo creo que al tratar de no ser muy explícito, muy claro en la respuesta, bueno, pues ha podido generar ciertas dudas. Pero creo que es más producto de la escasa relación que tiene con esos medios de comunicación que no al sentido de sus palabras. No quería dar ningún titular y vino a decir que él no se quiere mojar, pero más que nada por no darle información privilegiada o respuestas interesantes a ese medio de comunicación. Vale, he explicado qué dan. Para mañana, lo más destacable en la lista, aparte de Neymar que no está por sanción, es que Alex Vidal después de jugar contra los alemanes se vuelve a quedar fuera y después de que Luis Enrique el otro día le alabó el partido que hizo ante el Gladbach. Sí, ha llamado la atención. Fíjate que ha convocado a 18 jugadores que era obligada a la baja de Neymar por tarjetas, la de Matías por lesión, la de Masip que es el tercer portero y eso lo tenía que descartar a un futbolista. Y después de esos elogios públicos que hizo Luis Enrique quien más quien menos pensaba, no sé si es que ha revertido la situación Alex Vidal o que por lo menos las cosas cambiaban. Pero Ete Aquique es precisamente como tú bien decías el lateral de Puig Pelat el que queda descartado. ¿Eso significa un paso atrás? Vamos a verlo. También tiene otra lectura. Hay una competencia enorme. Fíjate que si no se queda fuera Alex Vidal el que se quedaría fuera sería Rafinha que ya se ha quedado fuera en los últimos partidos o podría ser Denis Suárez o podría ser André Gómez o podría ser el mismo Arda Turán. No había mucho más margen de error. Quizás Lucas Diñe, ¿no? Pero sí es verdad que ha sorprendido que Alex Vidal haya quedado fuera de la lista de convocados porque evidentemente parece que las cosas están cambiando con él. Pero yo creo que hay que esperar los próximos partidos. Mañana de momento me da la sensación de que el Barcelona va a poner un equipo de gala. Es decir, Ter Stegen en la puerta con Sergio Roberto en el lateral derecho en el izquierdo Jordi Alba pienso que un tití acompañaría a Gerard Piqué con Iniesta Busquets Rakitic en el mediocampo y arriba con la certeza de la titularidad de Messi y Luis Suárez al asalto del pichichi de la liga que tiene Cristiano Ronaldo quedaría Arda Turán, ¿no? Quizás esa sería la gran novedad pero como tú bien dices el nombre propio y la sorpresa es el descarte de Alex Vidal. Vamos a escuchar a Luis Enrique que hablaba precisamente de la importancia del choque para el Barcelona. Fíjate, tres empates consecutivos en liga en los tres últimos partidos incluido por supuesto el del Real Madrid. Es verdad que Osasuna lleva cuatro partidos perdidos pero claro a Luis Enrique más que a la necesidad de Osasuna le importa la suya. La necesidad puede ser algo muy motivante y es evidente que el rival Osasuna mañana tiene esa necesidad sin ninguna duda como la tienen otros equipos que están por debajo pero casualidad esta semana nosotros también estamos necesitados como cada semana y máxime porque en la liga estamos segundos a seis puntos del líder con lo cual nosotros también tenemos necesidad y no es un partido para nosotros cualquiera no es un partido en el que los puntos no tengan necesidad de importancia lo tienen cada semana pero en esta máxima. Claro, si tiene necesidad del Barça porque no se puede dejar puntos porque si no el Madrid se puede escapar si le gana el Depor imaginaos a Osasuna. Esta mañana de hecho le han preguntado al entrenador a Joaquín Caparrós cómo es eso de enfrentarse al Barça. aquí vienen al Salar y nosotros aquí podemos ir al dentista pero vamos sin anestesia ¿por qué? porque tenemos nuestra gente tenemos nuestro estadio y por lo tanto eso nos da un plus a todos. Bueno, pues como ir al dentista dice Caparrós lo que pasa que en este caso es el Barça el que va al campo de Osasuna aparte de los apuros que tiene el equipo de Caparrós ¿qué me cuentas deportivamente, Alfredo? Pues fíjate que solo tiene siete puntos y que en el día de hoy dicen que a perro flaco todos son pulgas y Manuel García uno de los jugadores de la cantera que estaba teniendo muy buen rendimiento y que estaba jugando en la demarcación de pivote central con una pequeña micro rotura se ha caído de la lista de convocados ha entrado en su lugar el francés Rivière el resto son los descartados de siempre entre ellos llama la atención Fran Mérida que no ha entrado en la convocatoria así que tendrá que retocar un poco el equipo el técnico del conjunto Navarro todo apunta que será Fano que entre en el lateral derecho y hoy el Sanjurjo entrará en la demarcación del doble pivote así que esos serán los grandes nombres propios en la alineación del conjunto rojillo para intentar desoprender al Barcelona aunque parece complicado muy buen ambiente se espera muy buena entrada a pesar de lo que comentábamos de la climatología y vamos a ver cómo responde el club de Atleticos es una como bien dices con unas urgencias absolutas en la tabla clasificatoria Un abrazo Alfredo hasta mañana Hasta mañana Arbitra Martínez Munuera el colegiado valenciano hasta mañana Ángel Ojalá que no sea noticia y que lo haga bien sobre el terreno de juego A la una el Osasuna Barça desde la una ya en Radio Estadio y a las cuatro y cuarto de la tarde juegan Real Sociedad y Valencia en Anoeta Hoy último entrenamiento de ambos equipos ha hablado Eusebio en rueda de prensa el entrenador de la Real y ha pasado esto cuando Prandelli el entrenador del Valencia se ha sentado en la sala de prensa de paterna ¿Quién no está aquí con la voglia? Fuori Fuori ¿Quién no ha la actitudine? ¿Quién no ha carácter? ¿Quién no ha la personalidad? ¿Quién no ha el amor por la maglia? Fuori Es una cosa grave Es una cosa grave ¿Quién no es contento? Puede ir fuera No es un problema de 4-4-2 No es un problema de 4-3-3 No es un problema de rombo No es un problema de quien juega y de quien no juega Es un problema de actitudine de seriedad y de profesionalidad Bueno, algunos de los titulares quiero ver que los jugadores tengan las ganas de sufrir y luchar por la camiseta Quiero ver los que quieren quedarse de verdad para que sigan aquí quien no tenga personalidad y carácter que se vaya como decía Fuori ¿No? Los que no estén contentos que se vayan No es un problema de táctica es un problema de personalidad Se sienta dice esto y sin aceptar ni una sola pregunta de los periodistas Prandelli se va Víctor Llup Valencia Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Y esto por qué ahora? Pues porque no sabe ya qué tecla tocar Prandelli Está tocando todas las teclas posibles desde que llegó hace dos meses no termina de hacer música el Valencia y está viendo cosas que no le gustan actitudes que no le están gustando De hecho esa rueda de prensa porque más de alguna manera ha comenzado diciendo que es la primera vez que se siente enfadado y que está desilusionado y te cuento algo que ha pasado esta mañana en el entrenamiento A las 11 estaban citados los jugadores para saltar al césped de la ciudad deportiva A las 11 en punto ha salido Prandelli con su cuerpo técnico y los jugadores no salían y ha habido un momento en el que Prandelli se ha acercado a la ventana del gimnasio ha mirado por Cristal a ver si veía a los futbolistas no los ha visto ha estado mirando al campo al lado miraba hacia el vestuario ha pasado por al lado de un ayudante y le ha dicho además a metro y medio de donde estaba yo con lo cual escucho perfectamente le decía Rencho pero ¿quién viene? no venía nadie ha tenido que ir al vestuario a buscar a los futbolistas y luego poco a poco han ido apareciendo versión oficial del club es que Prandelli no estaba buscando a los jugadores sino que estaba buscando únicamente a Abdenuria Mangalá que estaban probándose porque no están del todo al 100% pero a Prandelli se le veía bastante enfadado hoy antes del entrenamiento las caras que ponía luego cuando han comenzado a calentar y sobre todo dando la clave al comenzar la rueda de prensa diciendo que hoy es la primera vez que estoy enfadado y desilusionado bueno vamos a ver ha dado la clave dice que no son dos meses que es que son esto en el Valencia está así desde hace dos años con lo cual algo tiene que estar pasando busca una reacción Ángel yo creo que busca una reacción mañana en la novena picar a los jugadores y de momento ha conseguido algo en el viaje a San Sebastián las caras de los jugadores eran de de muy pocos amigos no se ha oído una mosca en todo el vuelo del Valencia a San Sebastián cuando habitualmente en los últimos viajes del Valencia no daba la sensación que el equipo fuese a viajar a jugarse partidos de la lucha por el descenso parecía que iban de excursión bastante contentos todos tal hoy no hoy estaban todos callados no se oía una mosca con lo cual de momento ha sentado bastante mal dentro de la plantilla veremos mañana cómo sientan y sobre todo cómo reaccionan los jugadores en el partido contra la Real Sociedad bueno pues a ver si cambia un poco la dinámica del Valencia o no Víctor rápidamente del partido deportivamente que me cuenta novedades de los dos equipos sí básicamente en el Valencia lo que te decía de jugadores que están tocados están en la convocatoria de Nuri Mangalá pero no están al 100% pero van a tener que jugar porque tampoco está Garay en la lista de convocados no están Aní no están Zoperez con lo cual son tres bajas importantes en el Valencia y en la Real he hablado con Íñigo Taberna nuestro compañero Sebastián y me dice que Eusebio no se fía no se fía de Prandelli no se fía del Valencia no se fía de la actitud o mejor dicho de la crisis actual del Valencia vuelve Zulutuza a la convocatoria del conjunto Churi Urdín que evidentemente quieren borrar la imagen de lo que fue la derrota del pasado lunes contra el Deportivo de La Coruña hasta luego Víctor un abrazo adiós buenas noches mañana lo contamos y nos queda para repasar todos los partidos del sábado en encuentro de las seis y media Las Palmas Leganés Jorge Pérez compañero buenas noches hola Ángel muy buenas noches mañana se enfrentará un equipo poderoso en casa y otro muy peligroso como visitante la Unión Deportiva no conoce la derrota esta temporada en su feudo y es el cuarto máximo goleador de la categoría después de Madrid-Barça y Atlético de Madrid el Leganés ha sumado 10 de sus 14 puntos como visitante en Las Palmas la baja sensible es la de Boateng aunque Setién recupera en el centro del campo a Roque Mesa en el Leganés hasta ocho bajas las últimas las de Luciano y Sastre Garitano ha tenido que echar mano del filial el portero Dani Barrio convocado en detrimento de Bignoli el portero italiano que ha quedado fuera de la lista de convocados 20.000 espectadores mañana en el estadio de Gran Canaria arbitrará el extremeño Jesús Gilmanzano gracias Jorge la una y uno por hoy yo creo que ya está bien de fútbol El Transistor Ángel Rubiano comienza la despedida ¿y si se ha casado? ¿tiene hijos? ¿o simplemente viene a cerrar esta historia para siempre? este miércoles a las 10 y media de la noche el penúltimo capítulo de la serie y el 21 de diciembre Velvet dice adiós para siempre y lo haremos de una forma única vivirás en directo varios de los momentos más especiales del desenlace Velvet el final no está escrito Antena 3 series a 3 media Vaya de compras por el mundo sin salir de casa en Publipunto.com tiene más de 50.000 productos a un solo clic con entrega express si no está no existe Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma 1 y 2 1 y 2 1 y 2 Apúntate al mejor gimnasio del mundo Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es Callahan Adaptation Se adapta al pie se adapta a ti En Vision Lab hasta el 31 de diciembre 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses 2x1 en monturas solo en Vision Lab consulta condiciones Durante 20 segundos este micrófono usará la energía suficiente para que Ana pueda probar su voz antes de presentar sus ideas Por eso en Endesa queremos unirnos a los miles de discursos que hoy se harán con el mismo objetivo enseñar Porque cuando abres tu energía la vida se transforma Endesa Ha perdido el Barça la Euroliga ante el Anadol Uefes y ha ganado el Baskonia al Darussafaka Turco pero estamos ya muy pendientes de la jornada 12 de la Liga Endesa ACB que se va a disputar este fin de semana Mañana por ejemplo a las 6 y media juegan Unicaja y Valencia Basket es decir el cuarto contra el quinto en la clasificación El domingo a las 12 y media destacamos el duelo por todo lo bajo entre Fuenlabrada y Manresa es el penúltimo contra el último el Barça juega a las 6 y media en Andorra también el domingo a las 6 y media Bilbao Vázquez Real Madrid vaya partidazo así que en general tenemos una pedazo de jornada sí señor en la Liga Endesa ACB en unos minutos vamos a contaros una historia que os va a merecer la pena pero antes Héctor Fernández buenas noches muy buenas te he escuchado abrir está muy bien te he escuchado abrir el programa de las 8 y media con la noticia de la segunda parte del informe McLaren es una noticia muy triste para el mundo del deporte en general sobre todo preocupante yo creo el sentido que ahora mismo le podemos encontrar a diferentes competiciones a los Juegos de Londres a lo que pasó en el Mundial de Moscú a lo que pasó en los Juegos Olímpicos de Sochi no sé creo que es muy triste lo que hoy ha explicado ese informe McLaren que claramente titula titula o el titular que se puede extraer es una corruptela a escalas sin precedentes de los Juegos Olímpicos de Londres yo creo que es básicamente lo más duro de asumir de dopaje institucionalizado el que están implicados la agencia antidopaje rusa el laboratorio antidopaje el servicio secreto del país que manipulaba los controles todos al servicio de la manipulación de los controles de las muestras principales y de las muestras B de hecho hay algunas muestras 12 en concreto de medallistas olímpicos en Londres que se ha bueno pues que se ha estimado que los tapones de esas muestras estaban manipulados fíjate el laboratorio de Moscú actualmente suspendido obviamente después de lo que pasó con el primer informe McLaren el laboratorio de Moscú hacía controles antidoping al mismo tiempo que estaba buscando opciones de cómo dopar a los deportistas rusos es tremendo sí sí no no tremendo son deportistas que han participado tanto en los Juegos Olímpicos de Londres como en los Juegos de Invierno como en los Paralímpicos sí 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 hay que recordar que en los Juegos Olímpicos de Londres Rusia tuvo 82 medallas 24 euros 26 platas 32 bronces esto afecta a mil deportistas mil deportistas de bueno pues en este caso como dices Paralímpicos deportistas de los Juegos Olímpicos de Invierno de los Juegos Olímpicos de Verano del Mundial de Moscú de Atletismo bueno afecta a mil deportistas 30 disciplinas bueno yo no creo que escape a ninguna de las estructuras del país y si ahora mismo hay gente que pueda estar pensando en el fútbol que lo piense claramente porque yo creo que ahora mismo el deporte ruso está bajo sospecha porque hay que insistir en esto y hay que subrayarlo ha sido el Estado el que ha patrocinado este sistema de dopaje es decir tú imagínate Ángel ahora mismo alguien que no quisiera doparse cómo podía participar en cualquier disciplina o en cualquier evento que estaba obligado prácticamente a doparse claro si es el Estado el que está promoviendo ese movimiento es absolutamente imposible que bueno pues en este caso cualquier deportista limpio pudiera estar pudiera estar en esos eventos bueno esto es la segunda parte la ampliación del informe McLane pero al final es un informe al final lo que todos queremos saber es a partir de ahora qué va a pasar o qué puede pasar bueno el Comité Olímpico ha emitido un comunicado esta misma tarde o bueno han sido unas declaraciones del propio Tomás Bach que por cierto mañana está en Madrid para las elecciones de la Federación Internacional de Triatlón dice Tomás Bach que es un ataque contra la integridad del deporte bueno obviamente no hay solo que sospechar de lo que pasa con el deporte sino también de las intenciones que tiene el gobierno ruso esto va a afectar directamente un poco a la imagen que tenemos ahora mismo del mundial que se va a disputar la ley de fútbol tanto el Comité Olímpico Internacional como el gobierno ruso dicen que van a investigar esto pero claro si es el gobierno ruso el mismo que ha estado detrás de todo este sistema de dopaje pues hay que dudar absolutamente de todo bueno no sé es muy complejo no sé si las instituciones van a estar a la altura pero yo creo que por ejemplo por contar un caso hay dos jugadoras de la selección rusa de hockey y hielo a las que en los controles antidopaje se les ha detectado ADN masculino es decir un número de hormonas que ha puesto en esos parámetros ahora mismo los controles de estas chicas es algo tremendo es algo gravemente malo para la salud del deportista claro bueno es que claro ahí se pueden explicar muchas situaciones que en algunos deportes desgraciadamente tampoco tenemos que recordar pues han pasado pero sí que creo que un poco el gran debe ha sido cuántas instituciones no han estado a la altura en esta circunstancia fuimos a los Juegos Olímpicos de Río con algunas situaciones con algunos deportistas rusos que sí podían competir con aquello que sucedió con Julia Fimova en la piscina la campeona del mundo que era abucheada cada vez que salía a la piscina bueno yo creo que a día de hoy toda esa gente que fue a abuchear creo que se siente cargada de razón en el momento de hacerlo incluso los deportistas que no querían competir contra ellos porque insisto la duda la sospecha es para mil deportistas rusos en 30 disciplinas deportivas no es no es algo no sé que se pueda pasar por encima yo creo que es un escándalo de una magnitud que no sé hasta dónde puede llegar ahora a ver qué pasa contado queda gracias Héctor hasta luego un abrazo chao y después de esto casi mejor cambiar de tema radicalmente mira os voy a llevar a un sitio que yo creo que os va a gustar el transistor ángel rubiano onda cero la aseguradora la mutua de los profesionales sanitarios infórmese en la web amaseguros.com o en el 902 30 30 10 20 años de experiencia asegurando su tranquilidad profesional te gustaría doblar te gustaría doblar una de las mejores escenas de velvet más información en la web más información en la web más información en antena 3 lexus nx 300 h híbrido su diferente llamativo exterior junto con su lujoso y sofisticado interior lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido lexus nx 300 h híbrido por 37.500 euros lexus descúbralo en nuestros centros lexus en madrid o visite lexusauto.es barra madrid mercaoficina.es muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa mercaoficina.es este lunes en la web en las aplicaciones móviles y en el 954 de la onda media Villarreal Atlético de Madrid vívelo en Radio Estadio con nuestros comentaristas Bernd Schuster Jorge Valdano Iván Elguera Ricardo Gallego Milinko Pantic Ángel Capa Gica Crayoveanu Somos Radio Estadio Somos un equipazo Este lunes desde las 8 y media de la tarde Villarreal Atlético de Madrid en la web en las aplicaciones móviles y en el 954 de la onda media Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Por el trabajo Por la familia Por la aseguradora Por tus hijos Por los vecinos Por el banco Por la empresa de telefonía Por un accidente Por los impuestos Por un imprevisto Por la agencia de viajes Por una huelga Por un robo Por una denuncia Por casi cualquier cosa del día a día Puedes perder tu tranquilidad A no ser que cuentes con una protección jurídica a tu medida Como la que te ofrece De vuelta legal Con De vuelta legal Tendrás protección jurídica Para toda la familia Durante un año Por mucho menos de lo que te costaría Una única consulta En cualquier otro abogado Llama ahora gratis El 900 90637 990637 909637 O devueltalegal.es Tu abogado de cabecera Grupo Reacciona El transistor, Ángel Rubiano Os decía que íbamos a marcharnos a uno de los lugares o una de las regiones más bonitas del mundo o por lo menos de las más bonitas en las que yo he estado que, a decir de verdad, tampoco han sido muchas David Alonso, buenas noches Hola, muy buenas, Rubiano ¿A dónde nos vamos? A ver Tú eres un hombre del mundo, hombre ¿Tú has visitado sitios? Bueno, no me puedo quejar, oye Aquí, por ejemplo, la zona de San Sebastián de los Reyes Alcobendas La de San Sebastián de los Reyes me la conozco perfectamente ya Bueno, pues mira, nos vamos a ir a la Toscana a la bella Italia aunque, paradójicamente, vamos a hablar del mar porque esta es una de esas historias que te sacan de la rutina del día a día que te evaden de la monotonía y que te demuestran que con ganas y con un poco de valor o con mucho valor, diría yo se puede romper con todo y ser feliz de otra manera Sergi Rodríguez Basolí es un ejemplo de ello porque este Barcelona es de 32 años que estudió Ingeniería Mecánica en Inglaterra y en Alemania y que vivía de ello decidió un día dejar el trabajo y marcharse para llevar otra vida se subió a un kayak es decir, a una piragua y empezó a navegar de eso hace ya 5 años y desde entonces lleva 8.500 kilómetros muchas aventuras que contar y una compañera inseparable que encontró por el camino hola Sergi, buenas noches hola, buenas noches, ¿qué tal? así que estás en la Toscana, ¿qué haces allí? bueno, ahora estoy de paso allí navegando no estás, ¿verdad? no, no estoy en una pausa en pocos días voy a pasar las navidades en Barcelona a casa de mi familia a ver a los amigos pero el kayak lo dejé en Sicilia en la zona de Ragus, en Sicilia ahí es donde está descansando el kayak hasta que lo vuelva a recuperar después del frío claro, porque con el frío navegar con el kayak es complicado ¿no? se hace difícil bueno, a ver el kayak en verdad es invención de los inuits los esquimeses que lo usaban para cazar ballenas entonces yo tantas veces cuando me preguntan ¿y no hace frío cuando vas en kayak? digo, hombre, pues si ellos eran capaces de ir en Izebergs con el frío que hace ahí arriba pues el mediterráneo el invierno mediterráneo será una broma entonces intento psicológicamente no pensar mucho en eso bueno, ahora me vas a explicar o nos vas a explicar a todos quién es tu compañera que me decía David Alonso pero antes, vamos a ver tú eres ingeniero y de repente dices me voy a coger el kayak ¿por qué? ¿porque quieres ser más libre? ¿porque estás cansado o estabas cansado de lo que era tu vida? ¿por qué? la verdad es que después de tanto tiempo estudiando tenía ganas de viajar creo que era un viaje el típico viaje que seguramente cualquier estudiante pues se planea después de terminar unos largos estudios y la verdad es que estaba muy bien en mi trabajo en Alemania y decidí que si no cortaba en ese momento con el trabajo no podía ya más viajar entonces fue esa un poco la decisión y después por varios motivos pues surgió que viajaría en kayak y por la costa catalana al principio pero me continué me gustó mucho y continué continué y aún continúo de todas maneras Sergi los que nos están escuchando se plantean a ver es ingeniero pero como le gusta el kayak pues de vez en cuando navega pero no ¿se puede decir que tú has dejado tus estudios tu trabajo es decir tu vida por el kayak? Pues se podría decir sí supongo que sí sí yo antes estaba en la oficina y trabajaba como ingeniero y ahora y ahora pues sí estoy estoy haciendo la vida de viajero con un kayak de playa en playa y cuando me estoy viajando pues no es que sea un loco del kayak y me vaya a dar vueltas en kayak que en verdad estoy no cojo casi casi no cojo ningún kayak cuando estoy parado lo uso como medio de transporte más que como deporte ¿Algún ingeniero que no tenga trabajo que sé que los hay estará pensando ahora mismo ¿qué hizo este tío que tenía trabajo? ¿y lo dejó por eso? Sí quizá estaba estaba muy bien no me puedo quejar el trabajo era era un sueño mis jefes eran eran como segundos padres estuve en una zona muy cómoda muy familiar y la verdad que me fue difícil me dio un poco de miedo la verdad esa situación tan idílica es decir bueno pues aquí se ha terminado ya la curiosidad de cosas nuevas de la universidad me pongo a trabajar está muy bien y ahí me quedo y el viajar ¿qué? pues me quedó ahí la espinilla y dije no es lo que quería hacer de siempre viajar y un poco me empujé me di una autopatada a salirme de esa vida para poder por lo menos probarlo y si no funciona pues decir vale pues vuelvo o me pongo la vida en 2011 en 2011 perdona Sergi es cuando decides dar la vuelta a la península ibérica ¿no? salir desde la costa brava y llegar hasta San Sebastián que son unos cuantos kilómetros sí fue un son 3.600 kilómetros era un proyecto bueno empecé a viajar con la canoa sin experiencia y dije bueno pues hasta donde voy a empezar desde la Cataluña norte y voy a hacerme toda la Cataluña para abajo y si tengo más ganas pues continuaré hasta Gibraltar y digo y si tengo más ganas pues hasta el Atlántico y así poco a poco llegué hasta San Sebastián que es donde donde vivía mi hermano donde vive mi hermana y dije pues qué bonito ir a ver a tu hermana desde Viamar que llegaste con la canoa con la piragua al hombro hermana que estoy aquí mira no había aviones ni la carretera estaba un poco mal y me he cogido la vuelta sí más o menos llegué dando tumbos en la concha de Donostia oye ¿cuánto tardaste? o sea 3.600 kilómetros por la costa a golpe de brazo y de riñones ¿cuánto tardaste? fueron 6 meses 6 meses sí sí yo hice unos 4 meses el Mediterráneo 3 meses y medio y 2 meses y medio o sí el Atlántico Portugal lo hice bastante rápido ahí tenías que hacer distancias muy largas y ahí ya tenía un poco de carrería ya había hecho el Mediterráneo entonces me sentí fuerte hice todo hasta el Cantábrico y la verdad bueno me ayudó también mucho en la meteorología estuvo bien y a la familia ¿a la familia qué se le dice? ahora vengo que voy a dar la vuelta a la península en un kayak bueno la verdad era todo un secreto no se lo dije a nadie porque me hubieran no te hubieran dejado directamente ¿no? o sea que te escapaste Sergi me hubieran encerrado seguramente fue en el Atlántico que me dijeron pero tú estás loco ¿dónde vas? y tuve estuve a punto de dejar el viaje pero al final hice un cogí el kayak de nuevo y me metí en el agua y dije hasta que me den permiso el mar y el océano pues hasta que llegué a San Sebastián hombre ahí lo tenían difícil para ir a por ti la familia si estás mar adentro sí pueden ir a buscarte pero ahí es difícil oye yo te quería preguntar en estos seis meses que tardaste en dar la vuelta a la península y en los otros 5.500 kilómetros que has hecho después habrás corrido peligro muchas veces porque supongo que habrás volcado te habrán pasado mil cosas ¿ha habido una situación especialmente peligrosa? Una de las más peligrosas quizás fue sobre todo al principio en el Atlántico donde bueno una vez decidí con un mar un poco demasiado fuerte y fue una negación dura y conseguí llegar a Puerto y bueno a veces pasa situaciones difíciles pero creo que tienes una oportunidad para aprender y después para no fallar más ¿y de qué vives? pues claro estarás harto ya de comer pescado de pescar y de lo que compras por ahí pero ¿de qué vives? porque tú dejaste tu trabajo y supongo que dejaste de tener ingresos sí la verdad es que al principio he intentado hacer trabajos que me dieran la oportunidad de marchar y continuar y hice algunas cosillas pero después empecé a a recoger las conchas más bonitas que encontraba en las playas visto que estoy siempre en las playas y pierdecitas y las he hecho a modo de colgantes llaveros o brazaletes y eso un poco me ayuda cuando llego a las playas y la gente se acerca y son curiosos y quieren ayudarme de alguna manera pues se compran una de esas artilugios que hago yo de recuerdo y la verdad es que son bonitos la gente les gusta entonces pueden colaborar en el viaje Sergi decía David Alonso que primero hiciste este viaje alrededor de la península ibérica que eran 3.600 kilómetros que luego has hecho otros 5.500 kilómetros más y en uno de estos viajes conociste a Nirvana ¿Quién es Nirvana? El Nirvana es el perro que me encontré en Sardeña lo encontré Mal pensado muchos aquí pensando que era una mujer que te la había llevado en el kayak no, no es una perrita es una perrita sí, sí es una perrita pequeña yo siempre en el primer viaje me surgió la idea de hostia quiero tener un perrito porque encontraba mucho me hacía amigos pero los dejaba ahí y este me lo encontré en Sardeña que estaba bastante mal y más o menos pues dije va pues intenta subirte en el kayak y a ver cómo funciona esta nueva aventura y la verdad es que es bastante bien aprendió muy rápidamente se vuelve a toda una marinera y hacemos bueno hacemos una buena pareja ahí en el kayak y está bien buena compañía también Sergi ahora que todos estamos haciendo un poco pensamientos de lo que puede ser el año 2017 lo que nos puede deparar el año próximo que le va o que le puede deparar a Sergi Rodríguez qué tienes en mente qué próxima aventura tienes cómo va a ser tu vida este año que viene Pues voy a seguir este viaje que llevo que empecé en 2013 y que fue simplemente coger el kayak y girar a la izquierda en Barcelona y seguir la costa hasta donde me llega de momento me ha llevado hasta Sicilia y voy a continuar por la costa de Calabria Puglia y empezar a resalir la bota italiana hasta Venecia creo entonces este es el objetivo voy a también ir a Malta que está cerca y está demasiado lejos para ir en kayak porque está cerca dice el avión pero quizá les daré la vuelta igualmente y volveré a Sicilia a continuar no le recuerdes a Malta lo del 12-1 que seguro que se cabrean con nosotros es verdad oye Sergi en el mar muchas veces hay mucha porquería y los que estáis navegando continuamente como es tu caso más fíjate hace poco el Real Madrid ha jugado un partido con camisetas recicladas con plásticos encontrados en el mar ¿qué es lo más raro que te has encontrado en el mar y qué se puede hacer cómo se puede concienciar a la gente? Hostia bueno lo más raro que me he encontrado en el mar te encuentras mucha plástica la verdad es lo que siempre lleva más la corriente y a veces te encuentras playas llenas de plástico y después desgraciadamente el mar es un elemento muy complejo y mucho del daño que le estamos haciendo es invisible a nuestros ojos entonces no soy un muy buen testimonio yo aunque si me estoy navegando todo el mar no tengo referencias y tampoco soy un experto por eso que un poco en este viaje quise llevar un poco un mensaje más ambientalista acerca de la protección del Mediterráneo porque sabía del estado y de la necesidad y estoy en colaboración con Oceana que es una fundación que está aquí donde estáis vosotros en Madrid que es en carga de son biólogos expertos y ellos pues hacen los análisis y son los que se debe escuchar de la protección de nuestro mar del Mediterráneo y escribo una letra una una carta al Ministerio de Ambiente de todos los países que visito más o menos con esto intento hacer un paso más para hacer conciencia no solo a la gente que me encuentro por las playas sino también un poco a nivel más burocrático ¿Nirvana tiene ganas de salir a navegar otra vez o te dice que ahora en diciembre está ahí a gustito en la Toscana? Yo creo que un poco de ganas de viajar las tiene si no me hago algunos viajes en la montaña que creo que les gusta más que al mar Pues nada Sergi que te vaya muy bien y que ya te iremos llamando en 2017 y nos cuentas qué tal ha ido el viaje por Malta y lo demás ¿vale? Muchas gracias un abrazo buenas noches David qué gusto da que vengas un ratito aquí los viernes a trabajar a la radio al transistor Hombre yo contigo siempre Rubiano ¿Quieres que venga mañana sábado también? No te voy a dar descanso pero tú en mi equipo hombre eso siempre El transistor Ángel Rubiano Una Navidad con los tuyos es una feliz Navidad y una Navidad con los tuyos con 50 megas de fibra y con dos líneas móviles por sólo 25 euros al mes es una felicísima Navidad felicísima Pásate a Movistar y contrata fusión contigo por sólo 25 euros al mes durante seis meses yo me cambiaba Movistar elige todo El próximo 14 de diciembre Onda Cero Impulsa en Valencia Onda Cero Impulsa es un proyecto para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en su avance conocimiento y motivación este proyecto que mediante conferencias y entrevistas recorrerá diferentes localidades será presentado en Valencia por Eduard Ureña Rosende Onda Cero Impulsa contará en este acto con expertos en economía como Ignacio Rodríguez Burgos o conferenciantes de la talla de Víctor Cúpers Onda Cero Impulsa una iniciativa de A3 Media Radio con el patrocinio de Ibercaja El transistor Ángel Rubiano La 1 y 27 Alberto Fernández que tarde se nos ha hecho pero aún nos queda alguna cosilla por contar ¿no? Buenas Nachos Ángel como decir como ha quedado el partido de la jornada número 18 de segunda división Sevilla Atlético 0 Reus 1 jugado esta tarde para mañana 4 partidos más a las 4 de la tarde Nastic de Tarragona Rayo Vallecano a las 6-2 partidos Huesca, Uca, Murcia y Elche Getafe y cierra la jornada de mañana a las 8 un partidazo el líder Levante recibe al Tenerife por cierto esta mañana hemos conocido que el Atlético de Bilbao finalmente se clasifica segundo en el grupo de Europa League no ha habido fortuna y bueno se puede cruzar en 16 sábados de final Sí, porque el partido se había suspendido se ha jugado esta mañana y ha ganado el GEN El GEN ha ganado 0-2 al Sassuolo ese partido suspendido por la niebla así que le puede tocar en 16 sábados un rival caído de Champions otra de fútbol la Champions cambia de horario se acabaron eso de ver los partidos a las 9 menos cuarto porque para dentro de dos temporadas habrá partidos a las 7 Lo que nos gustaba decir lo de horario Champions 9 menos cuarto Pues ahora el horario Champions son a las 7 y a las 9 así lo ha decidido el comité ejecutivo de la UEFA para que los telespectadores puedan ver más partidos en distintos horarios ir al estadio porque los comercios cierran tarde Bueno, ahora tenemos más variedad Bueno, para dentro de dos temporadas aún no El domingo a las 12 del mediodía mucha expectación Partido Atlético Madrid-Barcelona femenino la Liga-Verdrola porque se va a jugar en el Vicente Calderón algo que han querido hacer para impulsar el fútbol femenino y donde los socios puedan entrar gratis al campo y en baloncesto España ya conoce a sus rivales para el Eurobásquet femenino 2017 se celebrará en la República Checa del 16 al 25 de junio y las chicas de Lucas Mondelo han quedado encuadradas con Hungría-Ucrania y la anfitriona en el grupo A Lo dejo ayer aquí Anita Rodríguez en el transistor los socios de la Leti van gratis y los no socios por 5 euritos ven ese partidazo entre las chicas de la Leti y las chicas de la Leti Hay mil entradas vendidas ya Mil entradas o sea que está bien A ver si tiene buen aspecto el Calderón Javier Matias y la prensa y nos vamos Venga, vamos con esas portadas todavía no tenemos la del diario AS así que empezamos con la del diario Marca doble portada primero para el Real Madrid con el Mundialito en la mente Zidane busca el récord de partidos sin victos y la BBC y sin Modric y para el Atlético de Madrid así luce el futuro del Atlético nace el estadio Wanda Metropolitano en el diario Sport hoy empieza la remontada Messi, Suárez y Arda formarán el tridente ofensivo en un campo con máxima presión ambiental y en Mundo Deportivo parecida portada empieza la remontada el Barça visita al Sadar con el objetivo de recortar los seis puntos del Real Madrid Se ha cabreo amigo conmigo Alfredo cuando le he dicho que a partir de la una empezamos a pegar gritos hombre narrando fútbol con un grito que otro pegamos a la una estamos aquí en Radio Estadio con el Osasuna Barça y a las once y media más transistor aquí en Onda Cero adiós El transistor Ángel Rubiano